El molinero, el niño y el asno Un molinero, su hijo y un pequeño asno que llevaban a vender en la feria del pueblo salieron de casa una mañana temprano con la esperanza de hacer un buen negocio y de paso disfrutar de una larga caminata respirando el aire puro del campo y contemplando el paisaje. El trabajo en el molino no daba tregua y tanto el padre como el hijo tenían gran sentido de la responsabilidad por lo que apenas lo abandonaban para ir a ningún sitio. Avanzaban con buen ánimo por una senda cuando se encontraron con un grupo de personas que merendaban a la sombra en la orilla de un río. «¡Buenos días, tengan ustedes!» dijo el molinero con ganas evidentes de entablar conversación. Hubo un breve silencio en el que los merendantes observaron con detenimiento a los caminantes y a continuación uno de ellos dijo «¡Sí, sí, muy buenos! ¡Sobre todo para el asno que lo llevan de excursión!» Padre e hijo se quedaron sorprendidos por la extraña respuesta. Padre e hijo se miraron y después miraron a los merendantes con desconcierto. «Disculpe, no entiendo. ¿A qué se refiere?» balbuceó el molinero. «¡Yo pasmo! ¡En lugar de al perro, pasean al asno!» se oyó gritar a una mujer entre las carcajadas del resto. «¡Parece que el borrico es el más listo de los tres!» dijo otro. Como el jolgorio iba a más y la burla no cesaba, los caminantes enfilaron de nuevo el sendero y retomaron su andadura a cabizbajos sin decir ni una palabra más. Mientras se alejaban de allí, el molinero reflexionó sobre el incidente. ¿Qué tenían en contra del burro? ¿No podía disfrutar el pobre de un cómodo paseo? ¿Se habría promulgado alguna norma contra los burros desocupados de la que en el molino no habían tenido noticias? En cualquier caso, no querían parecer ignorantes ni llamar demasiado la atención, así que ayudó al muchacho que de mala gana subió a la grupa del animal. Recorrieron de esta forma otro buen trecho y estaban bordeando unos campos de cultivo cuando oyeron la voz de un campesino que les gritaba muy alterado. «¡Estarás contento, jovencito! ¡Qué falta de educación y de respeto a tus mayores! ¡Ese seguramente es tu pobre padre, que habrá realizado mil y un sacrificios para alimentarte y darte una educación! Y ahora tú se lo pagas así, viajando como un pachá sobre ese abnegado animal mientras un anciano se arrastra penosamente tirando de vosotros dos. Y usted, señor, muestre un poquito de carácter, hombre. No se deje humillar así. «Está en un error, compañero. Le agradezco la preocupación, pero yo camino con gusto en este día tan agradable y el muchacho viaja de ese modo porque no parezca que llevamos al burro de excursión. ¿Usted ya me entiende?» «Pues no, no le entiendo en absoluto», dijo el labrante. «Haga usted lo que quiera, pero por favor, alejen este espectáculo lamentable de mi vista». Hizo un movimiento desdeñoso con la mano y se sumió de nuevo en su labor. Muy apenados por este segundo encontronazo, volvieron a su trayecto sin decir ni una palabra más. Pero esta vez padre e hijo estuvieron de acuerdo en que lo adecuado para evitar confusiones sería que el joven caminase y que muy a su pesar el molinero viajase sobre el animal. Ya habían olvidado casi el desencuentro con el campesino cuando al pasar frente al aserradero uno de los empleados que trabajaba en el exterior vociferó. «Hay mucho fresco por el camino, ¿eh?» «¡Sah, no crea! El sol está bien alto y apenas corre la brisa», contestó el ingenuo molinero. «Muy gracioso el vegestorio. ¡Menudo cara dura!» dijo otro. «Si usted quiere desfondarse peregrinando a pleno sol por los caminos polvorientos, pues allá usted, pero hacer pasar por tal padecimiento al pobre muchacho». Un gran duyón que apareció con dos enormes tablones al hombro bramó. «¡Venga aquí, sin vergüenza, que le quiero explicar cuatro cosas!» Los ánimos se estaban caldeando y algunos de los trabajantes se dirigían hacia los caminantes, así que padre e hijo se dieron prisa en alejarse de allí sin decir ni una palabra más. Parecía que tampoco estaba bien visto que los jóvenes hicieran ejercicio físico de manera saludable. Padre e hijo no pretendían herir la sensibilidad de nadie ni crear más polémicas con los vecinos. Entonces, estimaron que lo más oportuno sería subir ambos a lomos del pollino. Adormecidos por el bamboleo y los pasos lentos del jumento, se iban aproximando a su destino. Y cuando ya se veían a lo lejos las primeras casas de la villa, se cruzaron con un apicultor y su hija que parecían venir precisamente de allí. «¡Buenos días!» saludó el molinero discretamente. Para sorpresa de padre e hijo, padre e hija se pararon y el hombre respondió «¡Sí, realmente buenos!» Padre e hijo sonrieron, pobres ingenuos, porque el apicultor no había terminado aún su alegato. «¡No serán tan buenos para la pobre bestia, ¿verdad?» Ahí padre e hijo ya se lo vieron venir. «¡Esa no es forma de tratar a un animal tan noble! ¡Es que no se da cuenta que va sufriendo con tanto peso encima! Podrían caminar un poco, ¿no? ¡Que es muy sano! Vamos, Amparo, no quiero que hables con estas personas!» Pero lejos de obedecer, la niña se plantó frente a ellos desafiante. Tenía las manos juntas, formando un hueco entre sus palmas. «¡La abeja es el animal más importante del mundo!» Les espetó. Y abrió las manos mostrándoles un hermoso ejemplar de Apis melífera que había estado protegiendo y que en ese momento se elevó suavemente sobre sus cabezas. Hubo un instante de sosiego y armonía, casi mágico, en el que las miradas de todos persiguieron absortos el vuelo de la abeja mientras se perdía en la distancia. Duró poco. «¡Pero todos los animales son importantes y merecen respeto!» Su indignación crecía a cada palabra. «¡El burro es patrimonio de la humanidad, parte integral del medio ambiente y de nuestra cultura!» «Y no te digo que no», logró decir el molinero. «¡No hay derecho a lo que están haciendo! ¡Explotadores! ¡Liberen al burro!» Unos chavales que jugaban allí al lado oyeron el jaleo y además les hizo gracia la consigna. Así que se acercaron gritando también a favor de la liberación. «¡Liberen al burro! ¡Justicia animal! ¡Liberen al burro!» Padre e hijo no pudieron decir ni una palabra más. Se montó tal guirigay que hasta el burrito se asustó y aun con lo cansado que estaba, con padre e hijo sobre su espalda y tanto niño manifestándose alrededor, se las apañó para dar un par de brincos, abrirse paso entre las líneas enemigas y salir trotando camino abajo. Cuando ya no pudo dar ni un paso de puro agotamiento, padre e hijo echaron pie a tierra y comentaron la última trifulca. Solo quedaba una opción para entrar en el pueblo sin más polémicas. Prepararon una rama larga adecuadamente y con unas cuerdas ataron las patas del fatigado animal, de modo que al levantar el palo padre e hijo y cargarlo sobre sus hombros, el burrico quedaba colgando panza arriba. Y de esta guisa se presentaron a cruzar el puente de un solo arco que daba acceso a la villa y en cuyas inmediaciones se congregaban tradicionalmente todos los que no tenían nada mejor que hacer. La fiesta estaba asegurada. En cuanto los congregantes vieron aparecer a los caminantes con el burro colgante, las carcajadas y las chanzas se apoderaron del puente. Reían los viejos, reían los jóvenes, los que se reían siempre de todo y los serios de solemnidad. Y no era para menos, pues la tontería era mayúscula. La comparsa, nerviosa y aturdida por la algarabía, bandeaba de un lado al otro del viaducto amagando el burro sin él pretenderlo con salir despedido en cada bandazo. Y al cuarto o quinto fue que se cumplieron los malos augurios y el burro despegó del puente elevándose de manera inverosímil antes de precipitarse al río. Para sorpresa de congregantes y caminantes aterrizó de buena forma y se fue flotando arrastrado por la corriente hasta unos prados muy lejanos donde decidió empezar una nueva vida. Mientras tanto, en el puente padre e hijo se habían quedado con un palmo de narices y por no decir ni una palabra de más y por el miedo a lo que dirían otras personas y a ser criticados habían perdido el burro, el negocio y lo que podía haber sido un estupendo día de campo. No vivimos para complacer a todo el mundo todo el tiempo. Escuchar buenos consejos es muy importante pero a veces hay que saber imponer el criterio propio y no hacer caso de opiniones malintencionadas. Debemos estar dispuestos a cometer algunos errores de los que sin duda aprenderemos y no condicionar siempre nuestras acciones a lo que piensen los demás. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. La rosa y el sapo Una mañana de primavera, tras un cercado en una calle muy transitada, se alzaba una impresionante rosa destacando por encima de otras flores y arbustos. Era muy hermosa, de colores intensos y pétalos suaves, por lo que todos los que por allí pasaban la miraban y hacían comentarios sobre su belleza. La rosa estaba feliz. Se sentía importante y desde luego muy superior a sus compañeros de jardín. Pero aquel día, la rosa se dio cuenta de que la gente se quedaba maravillada con su hermosura aunque nadie se atrevía a acercarse para admirarla más de cerca. La razón era que a su lado siempre estaba un sapo grande y oscuro que le resultaba repulsivo. La rosa no estaba dispuesta a soportar esta situación por más tiempo así que le dijo Mira, sapo, por tu culpa nadie se acerca a mí. Tú eres muy feo y no tiene sentido que estés tan cerca de alguien tan hermoso como yo así que aléjate de aquí inmediatamente. De acuerdo, si es lo que quieres me iré. Y se fue saltando pesadamente. Días después, pasó por delante del cercado y vio que la flor estaba casi marchita. Apenas le quedaban tres o cuatro pétalos descoloridos, el tallo estaba oscuro y encorvado y las hojas mordisqueadas o esparcidas por la hierba. Ahora la gente sentía lástima por ella y ya nadie la miraba. El sapo le dijo Tienes mal aspecto. ¿Qué te ha pasado? Cuando te marchaste, las hormigas y otros insectos se comieron mis hojas y las malas hierbas crecieron alrededor de mi tallo e impidieron que pudiera absorber el agua que necesito. Claro, contestó el sapo. Cuando yo estaba aquí, me comía los insectos e impedía que creciesen las malas hierbas. Por eso eras la más bella del jardín. La rosa se dio cuenta de su error. Había despreciado al sapo por su aspecto y porque creía que no servía para nada. Todos tenemos algo que aprender o algo que enseñar. No debemos juzgar a los demás por su aspecto, condición o ideología. Es posible que estén haciendo un bien del que ni siquiera somos conscientes. Lo que importa es lo que tiene cada uno en su interior y el esfuerzo que pone en cada una de sus acciones. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Sopa de piedra Siempre es interesante hablar con la gente mayor. Aprovechad la oportunidad cuando la tengáis de escuchar y aprender de la profunda experiencia de una vida larga. Un anciano es en todos los casos fuente de gran sabiduría. Un abuelo, aunque no era el mío, me contó una historia de esas que cuentan los abuelos. De esas que empiezan diciendo en aquellos tiempos o en mis tiempos y ya sabes que el relato viene de lejos. Pues bien, en esta historia un hombre joven y valiente tuvo que abandonar su tierra en busca de mayor fortuna. La falta de diligencia de los gobernantes había llevado a la región a un periodo de miseria económica, obligando a multitud de personas a emigrar para esquivar las penurias de la pobreza. Nuestro hombre recorrió medio mundo aprendiendo y trabajando duro. Pasaron los años y aunque hizo muchos amigos y adquirió gran conocimiento en múltiples disciplinas, lo cierto es que en cuanto a fortuna se refiere, se le podía seguir considerando un hombre pobre. A pesar de todo, la nostalgia y la falta de noticias sobre familia y amigos le hicieron finalmente regresar. Y no fue fácil. Tras muchas jornadas apurando el camino por anchas calzadas a veces y por dificultosas veredas otras y acompañado por el invierno que pareció querer seguirlo hasta el final mismo de su viaje por conocer en qué terminaba semejante aventura, un día al fin entró de nuevo en su pueblo justo por el mismo sitio por el que había salido muchos años atrás. Mientras avanzaba por aquella senda empinada, cayó en la cuenta de que nadie podría reconocerlo. Pues su aspecto había cambiado con los años y el pelo largo y la barba de tantos días le daban un aspecto muy desaliñado. Así que decidió pedir algo de alimento y asearse un poco antes de aparecer en la propiedad de su familia que estaba al final de la villa. Como por allí no se veía un alma, llamó a la puerta de la primera casa con la que se topó. «¡Buenos días, señora! ¿Tendría un poco de pan y queso para un pobre viajero cansado y hambriento?» Y la señora cerrándole la puerta ya en las narices le contestó «¡Será posible! Con la que está cayendo y hay quien se atreve a venir pidiendo!» Muy sorprendido y disgustado, el hombre intentó lo mismo en dos casas más y obtuvo muy parecida respuesta. Había mucha escasez y desconfianza. Según se adentraba en el pueblo se iba fijando en el estado lamentable de las calles y las viviendas y pensó en lo poco que podría ayudar a aquella gente habiendo regresado con los bolsillos vacíos. Decidió descansar junto a una fuente casi en el centro de la aldea. Allí encontró una olla vieja que alguien había abandonado. De inmediato tuvo una idea genial. La limpió convenientemente, la llenó de agua y la puso a hervir en una improvisada fogata. De su zurrón sacó una curiosa piedra redondeada que había cogido por el camino y la echó en la olla. Con el jaleo unos chicos y después algunos vecinos más fueron apareciendo tímidamente. El peregrino, vista la expectación, aprovechó para holisquear por encima de la olla haciendo aspavientos y poniendo cara de enorme satisfacción. «¡Mmm! Esto está casi a punto!» dijo asegurándose de que todos lo oyeran. «¿Pero se puede saber qué está haciendo con esa piedra, hombre?» dijo una mujer que no perdía detalle. «Verá, señora, esta no es una piedra cualquiera. Es mágica y hace una sopa deliciosa. ¿Quiere alguien probarla?» Más de uno se ofreció voluntario al instante y un cucharón grande fue pasando de mano en mano hasta ir a parar a las del maestro sopero. Este lo utilizó para degustar la sopa con mucho teatro y comunicó con pesar que faltaba un poco de sal. Visto y no visto, alguien añadió un puñado de sal y de paso y sin preguntar una mujer arrojó dos chorizos dentro del pote. El cocinero hizo una segunda prueba y dijo «¡Mmm! ¡Lástima! Con un poco de carne de ternera el chorizo estaría mejor acompañado y el caldo más equilibrado». Alguien gritó «¡Falta carne!» y otro dijo «¡Ponedle garbanzos!» Y como ninguno de ellos tenía mucho pero todos tenían un poco a esas alturas ya nadie quería quedarse al margen bien por el banquete que se intuía bien por no quedar mal delante de los demás. Cada uno aportó lo que pudo y entre todos cocinaron un puchero delicioso. Cuando el hombre de la piedra mágica dio su conformidad nadie se quedó sin su ración. «¡Está muy rico! ¡Lo mejor que he probado nunca!» decían. Fue una tarde muy especial. Comieron mucho, rieron y escucharon muchas historias de lugares lejanos. Y aunque en un primer momento todos creyeron en las propiedades mágicas del pedrusco finalmente comprendieron que lo extraordinario del acontecimiento fue que lograron juntos lo que ninguno hubiera podido conseguir por sí solo. El hombre de la sopa de piedra aprendió que no hay que mostrar desesperación si necesitas algo de los demás sino crear la impresión de que les das la oportunidad de ser parte de tu éxito. A sus vecinos les enseñó a cooperar para alcanzar metas mayores y a no ser tan desconfiados. Colorín colorado este cuento se ha acabado. El frasco de vidrio cosas grandes y pequeñas Cierto día una profesora de filosofía decidió llevar a sus alumnas a visitar un exuberante huerto cercano en la creencia de que un poco de aire fresco y naturaleza ayudaría a sus jóvenes mentes a absorber ciertos conocimientos. Tras un breve paseo por el huerto la maestra invitó a las chicas a sentarse en torno a un viejo pozo que sin duda había conocido tiempos mejores pues ya no funcionaba y algunas de las piedras que lo conformaban se habían desprendido y yacían desperdigadas sobre la hierba así que las estudiantes las utilizaron para sentarse. Comenzaban ya a charlar entre ellas cuando la maestra asió un tarro de vidrio de los que usan los horticultores para envasar y lo puso encima de una piedra grande a la vista de todos. Dio unos pasos hacia un árbol y con facilidad alcanzó cuatro o cinco hermosas manzanas. Introdujo las frutas con delicadeza en el tarro hasta que estuvo tan lleno que no se podía colocar ni una más. Entonces alzó la mirada y preguntó a su auditorio ¿está lleno este tarro? Todas las alumnas dijeron que sí que era claro que en el tarro no cabía nada más. La maestra insistió ¿estáis seguras? Abrió un saco que había a su lado y extrajo con ambas manos media docena al menos de nueces que vació en el interior del recipiente y que fueron a ocupar los espacios que quedaban entre las manzanas. Nuevamente se dirigió al grupo. ¿Y ahora? ¿Está lleno este tarro? Antes casi de que terminara su pregunta todos se apresuraron a contestar un rotundo sí. La maestra sonrió mientras removía con disimulo el terreno con la punta de su bota. A continuación se agachó y se hizo con dos puñados de tierra fresca que dejó caer en el interior del frasco rellenando inmediatamente los huecos entre las manzanas y las nueces. Miró a sus discípulos sin pronunciar palabra. Estos dudaron un momento pero inmediatamente concluyeron que definitivamente el frasco estaba lleno. Se agachó de nuevo la mujer esta vez para alcanzar una manguera que regaba los frutales. La acercó a la boca del tarro y un gran chorro de agua se introdujo en él empapando la tierra y cubriendo las manzanas y las nueces hasta rebosar el recipiente. Los estudiantes se echaron a reír conscientes de su desatino. Cuando regresó la calma la profesora dijo fijaos en este frasco representa vuestra vida. Las manzanas son las cosas verdaderamente importantes. La familia la salud los sentimientos verdaderos las nueces son cosas que nos importan también el trabajo la casa el coche y la tierra es el resto de pequeñas cosas en las que gastamos nuestro tiempo. ¿Qué representa el agua maestra? Interpeló un alumno llamado Héctor. El agua es para que entendáis que siempre queda espacio para una buena causa en nuestras vidas. La clave está en no malgastar el tiempo en cosas pequeñas o banales. Alojad en vuestras vidas primero las cosas importantes las cosas que aunque el resto os fallase os harían ser igualmente felices. Nuestros valores los amigos verdaderos la familia son la base de nuestra felicidad. Esto que parece sencillo a veces no lo es tanto y sin darnos cuenta llenamos nuestro tiempo de cosas pequeñas sin dejar sitio para las grandes. organizad vuestro tiempo estableced vuestras prioridades jugad con vuestros hijos utilizad vuestra energía en aquello que os apasione y os enriquezca como personas. Colorín colorado este cuento se ha acabado. El libro presumido En una biblioteca que iba a ser inaugurada al día siguiente en un estante amplio con vistas a una gran mesa rectangular que presidía la estancia principal se encontraban dos libros que alguien había colocado allí aquella mañana con mucho esmero muy cerca el uno del otro. Después de un buen rato observándose con disimulo entre ellos el más alto le dijo a su nuevo compañero no sé cómo han consentido tu presencia en este lugar puesto que al contrario que yo tú eres muy feo y simple tu encuadernación no está adornada con oro como la mía tampoco está hecha de cuero y además no tienes ningún dibujo deslumbrante en tu portada al oír estas palabras el segundo libro muy apenado bajó la mirada y guardó un resignado silencio se abrió por fin la biblioteca con las primeras luces de la mañana y el libro feo vio cómo era el preferido por la gente de entre todos los libros del establecimiento con renovado ánimo dijo entonces al libro presumido bien es cierto que eres más bonito y lucido que yo sin embargo yo soy más leído pues mis páginas contienen más esencia más razón y más sabiduría que las tuyas colorín colorado este cuento se ha acabado las mejores semillas julio era un agricultor como otro agricultor cualquiera si pudierais observarlo durante todo un día comprobaríais que su jornada no se diferenciaba en nada de las de los otros hortelanos de la zona se levantaba para trabajar a la misma hora realizaba idénticas labores y se alimentaba de los productos de su huerta que eran similares a los de las huertas de sus vecinos no era una vida fácil todos trabajaban muchísimo para sacar adelante a sus familias y julio no era una excepción lo dicho ni más alto ni más fuerte ni más guapo lo realmente insólito en aquel hombre era el hecho de que año tras año fuese condecorado con el premio al mejor maíz de la comarca otorgado con motivo de la celebración de la feria de agricultura la cuestión era causa de muchos comentarios en la región pero todos se habían acostumbrado ya a ver a julio recogiendo su premio agradeciendo brevemente al jurado dedicando el triunfo a los presentes y regresando a su plantación con la misma parsimonia con la que había venido en una ocasión una periodista de la ciudad que había oído hablar de julio y de su maíz campeón se desplazó hasta el lugar el día de la feria para ver con sus propios ojos como un año más julio recogía su premio y para comprobar por sí misma si aquel producto era merecedor de semejante reconocimiento y no hubo duda aquel era claramente un maíz excepcional así que antes de que el galardonado se esfumase la mujer lo abordó y quiso saber sobre su técnica formación si tenía informadores en el extranjero o si realizaba rituales ancestrales alrededor del huerto en las noches de luna llena la respuesta le dejó muy desconcertada según aquel hombre la clave era compartir con sus vecinos parte de sus mejores semillas pero hombre ¿cómo se le ocurre compartir semillas con sus vecinos cuando ellos están compitiendo con usted? el campesino le dijo con tranquilidad verá usted el polen del maíz maduro es libre de ir de plantación en plantación en todo caso dependerá del viento y las abejas y yo no tengo dominio sobre ninguno de ellos si la producción de mis vecinos no es de calidad la polinización degradará también la mía si quiero tener un buen maíz debo ayudar a que ellos también lo tengan ¿sabe usted? por eso creo que mi bienestar está unido al bienestar de los que me rodean por tanto si lucho por mi felicidad debo luchar por la de todos colorín colorado este cuento se ha acabado el agua de la felicidad en cierta ocasión un mercader una hechicera y un valiente soldado decidieron asociarse y juntos partir en busca del agua de la felicidad esperando que tal como se decía después de beberla vivirían para siempre alcanzando de ese modo la felicidad plena el soldado curtido en mil batallas creía que el agua de la felicidad tendría muchísima fuerza aparecería en forma de torrente o de catarata por esa razón iba provisto de una reluciente armadura y de su mejor espada convencido de que debería enfrentarse a ella para someterla y poder bebérsela la hechicera siempre había pensado que el agua de la felicidad era mágica y misteriosa por tanto la imaginó como un pequeño lago envuelto en la niebla para controlarla prepararía un hechizo especial así que cargaba con todo tipo de hierbas y ungüentos que había fabricado y vestía una larga capa dibujada de estrellas brillantes el mercader era de la opinión de que el agua de la felicidad debía de ser tremendamente costosa y estaría rodeada de gran lujo sin duda pensaba él hallarían una fuente de perlas o de diamantes el hombre decidió llenarse todos los bolsillos y unos saquitos que llevaba en el cinto con monedas de oro con la esperanza de tener suficiente para poder comprar el agua cuando los viajeros encontraron por fin el agua de la vida esta tenía muy poco que ver con lo que se habían imaginado no era un torrente susceptible de ser intimidado por una muestra de fuerza ni tampoco era un remolino que pudiera ser encantado por un hechizo y tampoco era una fuente de perlas o de diamantes que pudiera comprarse con dinero era simple y llanamente un pequeño arroyo de agua dulce y según les había dicho una mujer cerca de allí lo único que hacía falta para beneficiarse de los poderes mágicos del agua era zambullirse en ella para refrescarse y beber para calmar la sed del camino pero hacer esto resultó mucho más difícil de lo que hubieran imaginado el guerrero con su armadura era incapaz de cruzar el barro de las orillas por otra parte la larga capa mágica de la hechicera perdía sus poderes en cuanto se manchaba de fango y el mercader con tanto dinero a cuestas corría el riesgo de que las monedas se le escaparan de los bolsillos y fueran a perderse corriente abajo en el momento en el que se arrodillara así que ninguno de los tres de pie como estaban podía beber ni introducirse en el arroyo tras reflexionar durante unos minutos se dieron cuenta de que sólo había una solución posible para cada uno de ellos el guerrero se despojó de la armadura la hechicera arrojó al barro la capa y el mercader se quitó la ropa que había llenado de monedas y así uno a uno se fueron metiendo en el agua liberados de sus cargas y aunque en aquel momento no conocían el motivo comenzaron a sentirse aliviados rieron y bromearon entre ellos olvidando el motivo de su viaje y el duro camino que habían recorrido hasta allí y es que abandonaron en la orilla la ambición desmedida los prejuicios la violencia y todo aquello que les impedía avanzar en su búsqueda de la felicidad y a cambio encontraron en aquel arroyo alegría paz interior y dos buenos amigos para cada uno colorín colorado este cuento se ha acabado el secreto de la serenidad hace mucho mucho tiempo en una aldea cercana a los escarpados cárpatos vivía un granjero de nombre Marek Marek era un hombre muy agradable y con don de gentes le encantaba ser amable ayudar a todo el mundo gastar bromas y mejorar el ánimo de todos sus vecinos a Marek le gustaba hacer reír a los demás y se sentía muy feliz con la felicidad de otros sin duda un hombre de buen corazón pero Marek no era perfecto y tenía un defecto cuando se enfadaba no conseguía controlar su ira se ponía muy furioso y no era capaz de razonar y esto a pesar de todas sus virtudes le ocasionaba muchos problemas con los demás que estaban un poco cansados de tener que aguantar las explosiones de ira de su vecino Marek quería solucionar este problema y como había oído hablar de una mujer sabia que vivía en lo alto de una montaña se fue hacia allí para pedir ayuda puedo ayudarte le dijo ella pero para hacerlo necesito ver de donde parte tu ira para ello tengo que verte enfadado vuelve a tu casa y en el momento en el que te enfades ven corriendo a verme al cabo de unos días Marek se enfadó con su mujer por una tontería y al notar que su ira iba en aumento en lugar de ponerse a gritar como solía hacer salió corriendo montaña arriba en busca de la mujer sabia sin embargo al llegar a la cima se dio cuenta de que ya no estaba enfadado que desilusión no podría enseñarle a la mujer sabia su ira oh gran consejera le dijo al llegar Marek venía a enseñarte mi ira pero al llegar aquí ya se me había pasado entiendo la próxima vez debes subir más deprisa si no veo tu ira no podré ayudarte así que Marek regresó a su casa y esperó a que llegara un nuevo enfado días después Marek volvió a enfadarse y esta vez pensaba llegar a tiempo corrió a toda prisa montaña arriba tan y tan rápido que sus pies apenas tocaban el suelo pero de nuevo al llegar a la cima notó que ya no sentía ira la mujer sabia volvió a enviarle a casa e insistió en que volviera a intentarlo así que Marek lo volvió a intentar una y otra y otra vez más pero siempre ocurría lo mismo cansado de subir la montaña Marek le dijo un día a la mujer creo que no puedes ayudarme cada vez que vengo cuando siento ira llego totalmente sereno no conseguiré llegar furioso nunca creo que he estado perdiendo el tiempo no lo creas le respondió la mujer cada vez que venías corriendo tu furia se disipó desde que haces esto no gritas a nadie y consigues dominar tu ira hasta que desaparece ahí tienes la solución a tu problema cada vez que te sientas furioso corre corre todo lo que puedas hasta que tu ira se aleje y halles la serenidad Marek se dio cuenta entonces de que la mujer le había estado ayudando todo el tiempo a partir de aquel día el joven consiguió controlar sus enfados y todos sus vecinos fueron mucho más felices colorín colorado este cuento se ha acabado el maestro sufí el maestro sufí contaba siempre una parábola al finalizar cada clase pero los alumnos no siempre entendían la enseñanza moral escondida en dicha historia maestro le dijo uno de ellos una tarde usted nos relata los cuentos pero no nos aclara su significado pido perdón por eso contestó el profesor con humildad permíteme que en señal de disculpa te obsequie con un rico melocotón gracias maestro respondió halagado el discípulo quisiera para que te sientas mejor aún pelarte tu melocotón yo mismo me permites sí claro muchas gracias dijo el joven estudiante te gustaría que ya que tengo en mi mano un cuchillo te lo corte en trozos para que te sea más cómodo me encantaría pero no quisiera abusar de su amabilidad no es un abuso si yo te lo ofrezco solo deseo complacerte y espera quiero hacer algo más por ti permíteme que te lo mastique antes de dártelo no maestro le aseguro que no me gustaría que hiciera eso se quejó sorprendido el muchacho el maestro hizo una pausa y dijo si yo os mostrara el sentido de cada cuento sería como daros a comer una fruta ya masticada colorín colorado este cuento se ha acabado la cosecha en un oasis escondido en medio del desierto se encontraba un anciano de rodillas a pocos metros de un grupo de palmeras datileras su vecino Jaquín que había salido temprano para visitar a unos comerciantes de telas se detuvo a abrevar sus camellos y lo vio sudando mientras parecía cavar en la arena que tal anciano le dijo muy bien contestó el anciano saludando con una mano pero sin dejar su tarea que haces aquí con este calor y esa pala en las manos siembro dátiles contestó el hombre dátiles repitió el recién llegado y cerró los ojos como quien escucha la mayor estupidez el calor te ha dañado el cerebro querido amigo dime cuantos años tienes ochenta pero eso qué importa mira amigo los datileros tardan más de cincuenta años en crecer y hasta que lleguen a ser palmeras adultas no estarán en condiciones de dar frutos aunque vivas hasta los cien años difícilmente podrás llegar a recoger algo de lo que siembras anda deja eso y ven conmigo a sentarte a la sombra mira Jaquín yo como los frutos que otra mujer u otro hombre sembraron otros que tampoco soñaron con probar estos dátiles yo siembro hoy para que quien lo necesite pueda comer mañana lo que planto y aunque solo sea en reconocimiento a aquellas personas vale la pena terminar mi tarea colorín colorado este cuento se ha acabado el tesoro escondido hace ya tiempo dos hermanas que habían conseguido ahorrar algún dinero tras años de mucho trabajo en el campo decidieron invertirlo comprando su propia parcela caminando un día por las colinas divisaron un terreno abajo en el valle que había sido viñedo con cientos de cepas pero que ahora permanecía descuidado y seco descubrieron en un cartel que estaba en venta animadas se acercaron a la casita que había en la finca llamaron y un anciano abrió la destartalada puerta con desgana buenas tardes abuelo dijo una de las hermanas con amabilidad hemos visto el cartel dígame por qué vende un terreno tan interesante está acaso contaminada la tierra o algo parecido no no de ninguna manera es muy buena tierra antes la más productiva del valle lo que pasa es que yo lo compré hace mucho tiempo porque me aseguraron que aquí se escondía un gran tesoro me cansé de buscar y buscar sin ningún éxito y ahora ya soy viejo y ya no tengo ni fuerzas ni paciencia las hermanas que aún eran jóvenes y fuertes decidieron que podría ser una buena inversión si lograban encontrar ellas el tesoro compraron la parcela y el anciano se fue de allí muy contento y agradecido al día siguiente comenzaron a buscar el tesoro primero despejaron el campo de todas las hojas y hierbas que no servían después estuvieron mucho tiempo refrescando y humedeciendo el suelo por último se pasaron meses cavando y removiendo la tierra al terminar todas estas faenas tuvieron que descansar porque no habían encontrado nada y habían perdido la esperanza tras muchos días de abatimiento sentadas frente a la casucha contemplando el resultado de su infructuoso esfuerzo se dieron cuenta de pronto de la verdadera trascendencia de su trabajo la transformación del campo sobre el que habían rebrotado viejas vides y comenzaban incluso a dar sus primeros frutos y de ellas mismas cuyas manos y brazos se veían ahora mucho más fuertes las muchachas llevaron las uvas de la siguiente cosecha al mercado y resultaron ser de tan buena calidad que las vendieron todas en un solo día y a muy buen precio su fama se extendió por toda la región todo el mundo quería probar aquel manjar tuvieron tantos beneficios que en solo un par de años consiguieron no tener que preocuparse más por el dinero llevar una vida cómoda y poder permitirse más de un capricho ciertamente aquel terreno escondía un gran tesoro solo que no era lo que el anciano y las hermanas esperaban no encontraron joyas ni monedas pero el esfuerzo y la perseverancia tuvieron finalmente su recompensa colorín colorado este cuento se ha acabado regalos de rabia y rencor había una vez una profesora muy comprometida y estricta pero considerada también por sus alumnos una mujer justa y comprensiva al terminar el último día de clase del año mientras la maestra organizaba unos documentos encima de su escritorio se le acercó uno de sus alumnos y en forma desafiante le dijo profesora lo que me alegra de haber terminado las clases es que no tendré que escuchar más sus tonterías y podré descansar de ver su aburrida cara el chico estaba erguido con actitud arrogante en espera de que la maestra reaccionara ofendida y de forma descontrolada la profesora miró al alumno por un instante y de forma muy tranquila le preguntó cuando alguien te ofrece algo que no quieres ¿tú lo coges? el alumno quedó desconcertado por el tono cálido de la pregunta por supuesto que no contestó despectivamente el muchacho bueno prosiguió ella cuando alguien intenta ofenderme o me dice cosas desagradables me está ofreciendo algo en tu caso es una emoción de rabia y rencor que puedo decidir no aceptar no entiendo a qué se refiere dijo el joven confundido es muy sencillo tú me estás ofreciendo rabia y desprecio y si yo me siento ofendida o me pongo furiosa estaré aceptando tu regalo pero amigo mío en verdad prefiero obsequiarme mi propia serenidad muchacho concluyó la mujer en tono amable la vida nos da la libertad de amargarnos o de ser felices tu rabia pasará pero no trates de dejarla conmigo porque no me interesa yo no puedo controlar lo que tú cargas en tu corazón pero de mí depende lo que yo llevo en el mío cada día en todo momento tú puedes escoger qué emociones o sentimientos quieres poner dentro de ti y lo que elijas lo tendrás hasta que decidas cambiarlo porque es tan grande la libertad que nos da la vida que hasta tenemos la opción de amargarnos o de ser felices colorín colorado este cuento se ha acabado las dos vasijas la vasija agrietada un hombre que cargaba agua en la india tenía dos grandes vasijas que colgaban de los extremos de un palo que llevaba encima de los hombros uno de los cántaros tenía varias grietas mientras que el otro era perfecto y conservaba toda el agua al final del largo camino a pie desde el arroyo hasta su casa pero cuando llegaba la vasija rota sólo tenía la mitad del agua durante dos años completos esto sucedió así diariamente desde luego la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros pues se sabía idónea para los fines para los que había sido creada pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque sólo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación después de dos años la tinaja quebrada le dijo un día al aguador estoy avergonzada y quiero disculparme contigo porque debido a mis grietas sólo puedes almacenar la mitad de mi carga cuando llegamos a casa el aguador apesadumbrado le dijo compasivamente cuando regresemos cuando regresemos a casa quiero que te fijes en las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino así lo hizo la tinaja y en efecto vio muchas flores hermosas durante el recorrido pero de todos modos se sintió apenada porque al final sólo quedaba dentro de ella la mitad del agua que debía llevar el aguador le dijo entonces ¿te diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu lado del camino? siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello sembré semillas de flores a lo largo del camino por donde vas y todos los días las has regado y durante dos años todo ser que pasaba por aquí ha podido disfrutar de estas maravillosas flores si no fueras exactamente tú incluso con tus defectos no hubiera sido posible crear esta belleza no te avergüences nunca de cómo eres al contrario mira el lado positivo de tus imperfecciones y de ellas brotarán a cada momento la creatividad y la belleza de lo diferente colorín colorado este cuento se ha acabado la felicidad en cierta ocasión se reunieron todos los dioses y decidieron crear al hombre y la mujer planearon hacerlo a su imagen y semejanza entonces uno de ellos dijo esperad si los vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza van a tener un cuerpo igual al nuestro y fuerza e inteligencia igual a la nuestra debemos pensar en algo que los diferencie de nosotros de no ser así estaríamos creando nuevos dioses debemos quitarles algo pero ¿qué les quitamos? después de mucho pensar uno de ellos dijo ya sé vamos a quitarles la felicidad pero el problema va a ser donde esconderla para que no la encuentren jamás otro propuso vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo a lo que inmediatamente un tercero replicó no recuerda que les dimos fuerza alguna vez alguien subirá y la encontrará y si la encuentra uno ya todos sabrán dónde está un dios de voz profunda intervino entonces la esconderemos en el fondo del mar no no se oyó recuerda que les dimos inteligencia alguna vez alguien construirá una máquina en la que puedan entrar y sumergirse y entonces la encontrarán uno más dijo escondámosla en un planeta lejano a la tierra el dios que tenía a su derecha le susurró apresuradamente no recuerda que les dimos inteligencia y un día alguien construirá una nave en la que puedan viajar a otros planetas y la descubrirá y entonces todos tendrán felicidad y serán iguales a nosotros el último de ellos era un dios que había permanecido en silencio escuchando atentamente cada una de las propuestas de los demás dioses analizó con calma cada una de ellas y entonces rompió el silencio y dijo creo saber dónde ponerla para que realmente nunca la encuentren todos se giraron asombrados y preguntaron agitados ¿dónde? ¿dónde? la esconderemos dentro de cada uno de ellos estarán tan ocupados buscándola fuera que nunca la encontrarán todos estuvieron de acuerdo y así lo hicieron y desde entonces así ha sido las personas se pasan la vida buscando la felicidad por todas partes y en realidad sin ellos saberlo la han tenido todo el tiempo en su interior colorín colorado este cuento se ha acabado la anciana y la aguja una tarde en un pequeño pueblo una anciana a la que todos querían y respetaban mucho porque siempre tenía tiempo para los demás sabía escuchar y daba buenos consejos comenzó a buscar algo en la calle las personas que la vieron se acercaron extrañados y le preguntaron ¿qué busca abuela? ¿qué ha perdido? no se preocupe que entre todos lo encontraremos ah gracias sois muy amables lo cierto es que he perdido mi aguja favorita ¿una aguja? vaya será realmente difícil encontrarla pero lo conseguiremos emplearemos el tiempo que sea necesario y daremos con ella dijeron los vecinos entonces todos empezaron a buscar la aguja pero pasaba y pasaba la tarde y no hallaban ni rastro de ella así que preguntaron a la anciana ¿recuerda aproximadamente por qué zona se le cayó la aguja? la calle es muy larga y eso ayudaría a acercarnos más a nuestro objetivo además está a punto de anochecer y ya no tendremos luz suficiente para buscar el caso es que no se me cayó en la calle sino en mi casa los vecinos se miraron unos a otros desconcertados ¿cómo? pero entonces ¿por qué buscamos aquí algo que no podremos encontrar? cierto eso me pregunto yo muchas veces no sé por qué entendiendo esto y siendo inteligentes como sé que sois malgastáis esa inteligencia cuando venís a consultarme sobre la felicidad andáis buscando siempre la felicidad en la calle y lejos de vosotros en lugar de buscarla donde la perdisteis en vuestro interior y sonriendo se dio media vuelta y entró en su casa dejando una profunda reflexión en todos sus vecinos colorín colorado este cuento se ha acabado un antiguo consejo chino había una vez un campesino chino pobre pero sabio que trabajaba la tierra duramente con su hijo un día el hijo le dijo padre qué desgracia se nos ha ido el caballo por qué le llamas desgracia respondió el padre veremos lo que trae el tiempo a los pocos días el corcel regresó acompañado de otro caballo padre qué suerte celebró esta vez el muchacho nuestro caballo ha traído otro caballo por qué le llamas suerte repuso el padre veamos qué nos trae el tiempo en unos cuantos días el muchacho quiso montar en el potro nuevo y este no acostumbrado al jinete se encabritó y lo arrojó al suelo el muchacho se quebró una pierna padre qué desgracia lamentaba ahora el muchacho me he quebrado la pierna el padre retomando su experiencia y sabiduría sentenció por qué le llamas desgracia veamos lo que trae el tiempo al muchacho no le convencía la respuesta y continuaba gimoteando en su cama pocos días después pasaron por la aldea unos funcionarios del ejército buscando jóvenes para llevárselos a la guerra vinieron a la casa del anciano pero como vieron al joven con su pierna entablillada lo dejaron y siguieron de largo el joven comprendió entonces que nunca hay que creer que la desgracia o la fortuna son absolutas sino que siempre hay que darle tiempo al tiempo para ver cuánto de malo o bueno nos traerá en realidad colorín colorado este cuento se ha acabado el buey hermoso hace muchísimo tiempo en bután nació un becerro que fue adquirido por amir un hombre rico que lo llamó hermoso lo atendía con esmero y lo alimentaba con lo mejor cuando hermoso se convirtió en un buey grande pensaba agradecido que su dueño lo trataba muy bien mi amo me trata muy bien y me gustaría agradecer su ayuda así pues un día le propuso mi señor busque algún ganadero orgulloso de sus animales y dígale que puedo tirar de cien carretas cargadas al máximo amir aceptó y fue a visitar a un mercader mis bueyes son los más fuertes le dijo este no el mío puede tirar de cien carretas cargadas dijo amir apostaron un bolso con monedas de oro y fijaron la fecha para la prueba el mercader dispuso cien carretas cargadas al máximo con arena para volverlas muy pesadas la prueba comenzó y amir se subió a la primera carreta y no pudo resistir la tentación de darse importancia ante todos los presentes hizo sonar su látigo y le gritó a hermoso avanza perezoso vamos hermoso sorprendido y triste pensó nunca he hecho nada malo y mi amo me insulta así es que permaneció quieto y se resistió a tirar todos se rieron mucho y amir tuvo que pagar al mercader lo que habían apostado de vuelta a la casa hermoso le dijo ¿por qué estás tan triste? he perdido mucho dinero hoy por tu culpa me diste con el látigo me llamaste perezoso dime ¿en toda mi vida te he causado algún daño? preguntó hermoso no respondió el amo entonces ¿por qué me ofendiste? no es mía la culpa sino tuya pero como me da pena verte así te propongo que vuelvas con el mercader y le retes a una apuesta doble pero ahora sí usa conmigo las palabras que merezco el mercader pensó que volvería a ganar así es que aceptó al día siguiente que era navidad todo estuvo dispuesto para la nueva prueba Amir se acercó a hermoso con una flor en la mano le tocó la cabeza y le dijo hermoso ¿podrías hacerme el favor de tirar de estas cien carretas? hermoso obedeció y haciendo gran esfuerzo tiró de las carretas el mercader convencido pagó las dos bolsas de oro y todos llenaron de cumplidos al buey pero fue Amir quien apreció más que nadie la lección de humildad y respeto que había recibido y la recordó toda su vida la persona respetuosa sabe dónde terminan sus límites y comienzan los de los demás colorín colorado este cuento se ha acabado los frascos de miel castillos en el aire el cuento de la lechera el hijo de los granjeros salió muy temprano de casa aquella mañana apenas había amanecido cuando cruzó la verja y enfiló el camino que le llevaría directamente al pueblo descendiendo por una suave colina estaba exultante y tenía motivos se dirigía al mercado para vender la primera miel que había elaborado su familia los padres del muchacho decidieron que las abejas serían una buena opción para aumentar el rendimiento de la granja así que invirtieron dinero y mucho esfuerzo en unas colmenas que ahora alcanzaban su primera producción como al chico le hacía mucha ilusión y había estado esperando el día con ansiedad le acomodaron tres grandes frascos dentro de un capazo de esparto el cual cogió enseguida con ambas manos y sujetó contra el pecho buscando de adoptar la postura más cómoda y segura que le fuera posible y le encomendaron llevarlo al mercado donde la venta estaba ya apalabrada ahora avanzaba alegremente por aquel camino cabeza erguida cabello al viento y la mirada fija en el horizonte como quien se sabe a punto de dar un paso que cambiará el destino de la humanidad para siempre mientras caminaba intentó adivinar el beneficio que obtendría con la operación sin duda sería cuantioso pues no era fácil encontrar miel de calidad por aquellos contornos haría un buen negocio seguro y con aquellas ganancias bien invertidas su familia podría quizá comprar más animales o hacerse cargo de más colmenas y comerciarían con lo producido y volverían a comprar colmenas y vacas y venderían más y más cada vez y en poco tiempo con aquel sistema serían dueños de la granja más importante del país tendrían muchos empleados sin duda una cocinera y un conductor para el fabuloso coche que su padre iba a comprar se imaginaba en la enorme piscina o en la casa de la ciudad donde pasaría temporadas con sus amigos eso en el tiempo que le sobrase entre viaje y viaje porque tenía intención de conocer muchos países presenciar acontecimientos destacados y asistir a cantidad de fiestas a las que iban a invitarle visitaría las mejores tiendas claro en su nueva situación no era plan ir vestido de cualquier manera al relacionarse con gente importante tendría que cuidar mucho su aspecto gimnasio masajes manicura alguna joya estaba feliz podía verse claramente en su nueva vida pero fue la mala suerte o la falta de atención o culpa del viento que vino a estamparle el pelo contra la cara o de todos juntos pero el caso es que lo que no pudo ver fue la roca que tenía delante de las narices y contra la que chocó su pie tras el golpe y al comprender que se estampaba contra el suelo echó las manos instintivamente hacia delante para protegerse de la caída lanzando por los aires a gran velocidad el capazo con los frascos de miel el primero tuvo un suave aterrizaje sobre la hierba alta colindante pero los tres delicados recipientes voladores fueron a estrellarse con gran estrépito contra el suelo pedregoso esparciendo por el camino en un instante la miel y todas las riquezas que el muchacho esperaba obtener nunca nadie perdió tanto en tan poco tiempo y es que no hay que ser impaciente en lo que al futuro se refiere no podemos esperar un beneficio basado en esperanzas vanas o que no tienen fundamento son esenciales la imaginación y la ilusión pero la fantasía en exceso o soñar despiertos puede hacer que no prestemos suficiente atención a lo que tenemos entre manos colorín colorado este cuento se ha acabado el obstáculo en el camino hace mucho tiempo un hombre que gobernaba una extensa región colocó una gran roca obstaculizando un camino principal se escondió y miró para ver si alguien quitaba la enorme piedra muchos pasaron simplemente rodeándola algunos culparon a las autoridades por no mantener los caminos despejados pero ninguno de ellos hizo nada para quitar la piedra del camino una campesina que pasaba por allí con una carga de verduras la vio al aproximarse a ella puso su carga en el suelo y trató de mover la roca a un lado del camino después de empujar y fatigarse mucho con gran esfuerzo lo logró mientras recogía su carga de vegetales vio una bolsa en el suelo justo donde había estado la roca la bolsa contenía muchas monedas de oro y una nota del mismísimo gobernador diciendo que el oro era el premio para la persona que apartara la piedra del camino dos hombres que pasaban y que lo vieron todo se quedaron muy sorprendidos por lo que había pasado la mujer no tanto solo sonrió mientras se guardaba su recompensa ella ya sabía que cada piedra en el camino puede estar disfrazando una gran oportunidad que para lograr la experiencia hay que afrontar los retos de la vida que solo los valientes saben que cada obstáculo te hace más fuerte y que hay que tropezar y volver a levantarse para ser el auténtico dueño de tu destino colorín colorado este cuento se ha acabado el león el burro y el tesoro un burrito curioso observó durante días las maniobras de caza de un imponente león admirado por su inteligencia su fuerza y determinación decidió proponerle una alianza para encontrar un tesoro del que había oído hablar y que se hallaba en una zona con muchos peligros y así obtener beneficios para ambos el león que en un primer momento no daba crédito a lo que escuchaban sus oídos finalmente aceptó el trato quedaron al día siguiente a la misma hora en el mismo sitio para desde allí partir en busca del tesoro esa tarde la dedicó el burrito a presumir delante de los suyos les decía a todos que desde aquel momento habrían de tratarlo con más respeto que ahora era un burro de categoría con clase que tenía grandes planes y sobre todo un socio muy poderoso no le hicieron mucho caso pues todos creyeron que se trataba de una absurda broma pero al día siguiente el equino y el león cumplieron con lo acordado y comenzaron su aventura con la información que poseía el burrito y la astucia y la fuerza del león tras muchas dificultades y peligros consiguieron al fin hacerse con su tesoro los dos se abrazaron rieron y dieron saltos de alegría llegado el momento de repartir el botín el león le dijo al burrito verás socio he dividido estas riquezas en tres partes la primera me corresponde por ser el rey de la selva la segunda me la quedo también porque soy más fuerte que tú y la tercera la tuya es lo que te cobraré por sacarte de este lugar sano y salvo el burrito quiso protestar pero estando a solas con aquel enorme león tan lejos de casa y sin el apoyo de los suyos decidió que lo más prudente sería hacer todo lo que decía el felino y salir de allí lo antes posible bajó la cabeza y tomó el camino de regreso cargando con el tesoro de su socio que le precedía con cara de gran satisfacción debemos medir muy bien nuestras fuerzas antes de emprender cualquier empresa y no asociarnos con personas que sobrepasen nuestro poder en estos casos ser humilde es muy útil si nos autoengañamos o actuamos con vanidad no estaremos calculando correctamente los riesgos colorín colorado este cuento se ha acabado las cabras montesas y el cabrero un cabrero que había llevado sus cabras a pastar a una colina alejada de su granja se dio cuenta al ir a reagruparlas para volver a casa que a su pequeño rebaño se había unido un grupo de cabras montesas al llegar a la granja cuando las metió a todas en la cuadra ya le rondaba en la cabeza la idea de que las cabras montesas se quedaran con él y así tendría más en su rebaño el día siguiente amaneció con una gran tormenta que impidió que el cabrero pudiera llevar a sus animales a pastar al aire libre al no quedarle más remedio que permanecer en la granja alimentó a las cabras con forraje que tenía reservado para esas ocasiones pero mientras que a las suyas les daba una pequeña cantidad a las montesas les sirvió una ración el doble o el triple de grande las alojó en la parte más templada del corral y así pasaron un agradable día de lluvia a la mañana siguiente ya había pasado la tormenta y el sol brillaba con fuerza el pastor abrió la puerta de madera y todas las cabras fueron saliendo ordenadamente cuando llegaron a los campos de pastoreo las cabras montesas sintiéndose libres se alejaron brincando hacia la parte más alta de la colina el pastor sorprendido e indignado salió corriendo tras ellas mientras gritaba pero que poca vergüenza sois unas desagradecidas después de como os he tratado me abandonáis a la primera oportunidad una de las cabras se giró y le dijo desde una roca elevada la culpa es tuya y solo tuya nos has decepcionado con tu comportamiento a tus cabras de toda la vida les has dado menos alimento que a nosotras que apenas nos conoces y no te preocupó si pasaban frío si nos quedásemos a vivir contigo algún día nos harías lo mismo a nosotras mira en esta vida los seres queridos son lo primero no puedes dejarlos de lado por cualquier recién llegado a ellos es a quien debes de dar lo mejor de ti el hombre aprendió aquel día que nadie confía en quien pretende una nueva amistad a cambio de abandonar las que ya tenía colorín colorado este cuento se ha acabado vivir el presente un joven amable y trabajador pero un poco impaciente partió un día de su pueblo con la firme convicción de no regresar hasta haber encontrado la forma de convertirse en un hombre sabio después de muchos días caminando y preguntando a todo aquel con el que se topaba por los caminos dio con la dirección de una anciana a la que atribuían gran conocimiento y personalidad cuando al fin llegó a la casa de la susodicha la halló trabajando animadamente en el huerto a pesar de su avanzada edad sin pensárselo dos veces se acercó a ella y tras saludarse ambos cortésmente el joven le preguntó señora la gente asegura que es usted una mujer sabia dígame por favor qué cosas puede hacer una persona sabia que no están al alcance de los demás y la anciana contestó cuando como simplemente como cuando estoy dormida duermo y cuando hablo contigo solamente hablo contigo eso puedo hacerlo yo y no por eso soy sabio dijo el visitante sorprendido no creo que eso sea así replicó la mujer cuando duermes recuerdas los problemas de la jornada o imaginas todo lo que podrá pasarte al día siguiente cuando comes ya tienes en mente lo que vas a hacer más tarde y mientras conversamos piensas en qué vas a preguntarme después y ni siquiera he terminado de hablar el secreto para alcanzar la sabiduría es ser consciente de lo que hacemos en cada momento y disfrutar plenamente cada minuto que vivimos el pasado no existe y el futuro no ha llegado aún deja atrás antiguos conflictos vive el presente con serenidad y equilibrio y tomarás las decisiones correctas para construir un futuro más feliz colorín colorado este cuento se ha acabado el tigre y el burro en una región remota de la india en un pueblo de cierta importancia un grupo de personas discutían sobre el aspecto que debería de tener un asno no era la primera vez que había debate sobre la cuestión y como siempre se oyeron opiniones de lo más diverso y de lo más descabellado pues en realidad y por extraño que parezca nadie había visto jamás un asno el hombre más rico de aquella comarca que sabía de la famosa polémica del asno pensaba que alguien de su posición estaba obligado a dar una respuesta a las inquietudes y dudas de sus vecinos antes de que alguna de las batallas dialécticas habituales terminara en algo peor y como él mismo por extraño que parezca jamás había visto un asno se hizo llevar uno desde unas lejanas tierras donde había asnos de sobra para todo el mundo pero casi llegando al pueblo el burrito se asustó y huyó internándose en un bosque cercano un tigre que por extraño que parezca jamás había visto un asno al divisar tan extraña criatura lo tomó por una divinidad y no se atrevió a atacarlo lo observó escondido en la espesura durante días hasta que el asno abandonó el bosque para pastar un rato en un prado el asno iba de aquí para allá despreocupado pues por extraño que parezca nunca había visto un tigre y no sabía que era un animal peligroso el tigre lo seguía siempre a distancia prudencial un día el asno rebuznó fuertemente y el tigre salió corriendo muerto de miedo pero tras unos instantes regresó y después de acostumbrarse al rebuzno del extraño ser pensó que la divinidad no parecía ser tan terrible cada día se le fue acercando un poco más hasta que le cogió confianza y comenzó a tomarse algunas libertades rozándolo dándole algún empujón molestándolo a cada momento hasta que el asno en un arrebato furioso le propinó una fuerte patada dolorido pero rápidamente recuperado el tigre se dijo así que es esto lo que sabe hacer y saltando sobre él lo capturó y lo convirtió en su almuerzo el problema del asno fue que parecía poderoso por su tamaño y temible por sus rebuznos si no hubiese soltado una cocin necesaria antes de tiempo mostrando de ese modo todo lo que sabía hacer el tigre nunca se hubiera atrevido a enfrentarse a él colorín colorado este cuento se ha acabado el eco para ireri el sábado era el mejor día de la semana los otros días no estaban mal le gustaba ir a la escuela y también jugar con sus amigas pero el sábado era especial si el tiempo lo permitía su madre la despertaba temprano preparaban todo lo necesario y subían a la montaña a conectarse con la naturaleza a veces recorrían largas distancias a buen ritmo disfrutando del aire puro y del paisaje otras caminaban despacio deteniéndose a cada paso a examinar el tronco de un árbol distinguir el sonido de algún animal o con un poco de suerte recolectar un puñado de frutos silvestres ciertamente en la montaña no existía el aburrimiento y siempre siempre regresaban a casa con alguna importante lección una tarde paseando en una zona rocosa Ireri tropezó y cayó al suelo lastimándose levemente en una rodilla más por orgullo que por el daño que se hizo se levantó y gritó con rabia piedra boba para su sorpresa una voz repitió desde algún lugar de la montaña asombrada Ireri volvió a gritar ¿Quién eres tú? y recibió su respuesta ¿Eres tú? enfadada ya con lo que parecía una burla lanzó un desafío ¡Vamos! ¡Da la cara! ¡Cobarde! y tuvo que escuchar su réplica ¡Cobarde! 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 se giró miró a su madre y le preguntó ¿Has oído? ¿Quién puede ser? su madre sonrió y dijo es Eko una ninfa que vive en las montañas fíjate ¡Eres maravillosa! gritó y se escuchó de vuelta ¡Maravillosa! ¡No hay nadie como tú! ¡Como tú! Ireri permanecía muy atenta aunque no lo entendía del todo su madre finalmente le explicó el Eko en realidad es como la vida te devuelve todo lo que dices o haces porque la vida es un reflejo de nuestras acciones si das amor recibirás amor si te comportas con respeto seguro que te tratan con respeto pero si es envidia o desprecio lo que ofreces a los demás será eso precisamente lo que te devuelvan y aunque tropecemos con algunas injusticias de las que no seremos en absoluto responsables una actitud positiva y una buena relación con las personas de nuestro entorno nos fortalecerá y hará que todo mejore colorín colorado este cuento se ha acabado se ha acabado la estrella y la luciérnaga lo importante es ser luz me contaron que hace tiempo durante una cálida noche de verano una estrella recién nacida iluminó de tal manera a una luciérnaga que volaba en la tranquilidad de la campiña que parecía haberla envuelto en un auténtico abrazo de luz con voz suave pero profunda se oyó decir a la estrella eres tan pequeñita y tu luz y tu luz es tan débil la luciérnaga que no se lo esperaba pareció ruborizarse y todo lo rápido que pudo fue a ocultar su vergüenza entre las hojas de un frondoso melocotonero cuando hubo recuperado un poco el ánimo y estaba a punto de salir de su escondite su hermana que se encontraba casualmente en el árbol y que había permanecido a su lado amparada por la noche observando toda la escena le comentó eres portadora de una gran luz hermana mía y sin embargo estás tan ciega el tamaño de las cosas solo hace que ocupen más espacio lo importante de verdad en ellas es su esencia su dignidad y su verdadero carácter con pequeños actos de bondad puedes dejar una huella enorme en el universo cuando iluminas el sendero para que pequeños insectos voladores no se vean atrapados en los peligros de la noche la magnitud de ese pequeño servicio que realizas es enorme porque está hecho con la luz que tienes en el corazón cuando damos lo mejor de nosotros mismos a favor de una causa común o simplemente para ayudar a los demás es nuestra esencia la que entra en juego y con ello contribuimos a despertar las conciencias los afectos y los buenos sentimientos y a progresar hacia un mundo mejor colorín colorado este cuento se ha acabado el abogado y las peras un hombre abogado de profesión fue invitado a los festejos de una boda que se celebraba en su pueblo natal un tanto distante de la ciudad en que vivía llegado el día del acontecimiento decidió acudir a la celebración dando un agradable paseo salió de su casa observó el cielo durante unos segundos y se puso en marcha tras un buen rato de camino encontró al borde del sendero un cesto lleno de peras como había salido temprano y el recorrido era largo y fatigoso ciertamente ya tenía apetito pero pensando en conservarlo y disfrutar de los manjares que le esperaban en la boda decidió despreciar la fruta y así dando un puntapié al cesto lo arrojó al lodo retomó su viaje y poco después en medio de un prado se encontró delante de un riachuelo que debía cruzar pero tan crecido venía a causa de las lluvias de los últimos días que la corriente se había llevado el puente no habiendo por allí ninguna barca que le trasladara al otro lado no le quedó más remedio que volverse a casa por el mismo camino por el que había llegado hasta allí y sin haber comido nada en absoluto tras otro rato de caminata notó que comenzaban a fallarle las piernas por el esfuerzo y el hambre le acosaba a tal extremo que al pasar delante de las peras que había arrojado al fango no tuvo más remedio que ensuciarse los zapatos recogerlas y comérselas después de haberlas limpiado lo mejor que pudo ese día aprendió que el valor de algunas cosas está en la utilidad que tienen para todos y si en un momento dado no las necesitas puede que otros sí o quizá tú mismo más adelante y mientras regresaba pensó que aquellas peras no estaban allí para él sino para aquel que realmente las necesitase quien no desperdicia lo útil jamás carece de lo necesario colorín colorado este cuento se ha acabado el elefante que perdió su anillo cuentan que un joven y apuesto elefante se adentró un día en la selva con su familia con intención de buscar alimento y después refrescarse en un río cercano de camino se encontraron con otra manada de elefantes que se dirigía al mismo lugar los adultos se saludaron con sus trompas y charlando y caminando y al tiempo picoteando en un rato llegaron todos a un pequeño remanso del río allí entre juegos y chapoteos con otros jóvenes elefantes conoció a una preciosa elefantita de la que quedó profundamente enamorado a partir de entonces se vieron a menudo y después de un tiempo de largos paseos y profundas conversaciones ambos entendieron que estaban hechos el uno para el otro un día por fin el elefante le pidió matrimonio y la elefantita sin dudarlo ni un instante le dijo que sí cuando se supo la noticia las dos familias se alegraron muchísimo y enseguida comenzaron los preparativos de la boda todos quisieron colaborar unos se encargaron de la organización del banquete otros ayudaron con las invitaciones y los adornos había mucho ajetreo mucha felicidad y no pocos nervios algunas elefantas confeccionaron el vestido de boda y un primo del novio orfebre de gran prestigio fabricó dos magníficas alianzas todo estaba saliendo perfecto un día antes del enlace el novio pasó a recoger los anillos quedó muy satisfecho con el trabajo del joyero le gustó especialmente la delicadeza con la que había grabado en el interior de las ortijas el nombre de los prometidos y la hermosa piedra engarzada en el de la novia sin perder tiempo se los colocó en la trompa y se fue de allí muy contento de camino a casa no dejaba de admirar los anillos levantaba la trompa a cada momento para verlos de cerca y cada vez que lo hacía soltaba un profundo suspiro y sonreía de oreja a oreja y como iba pensando en sus cosas y no en donde pisaba al llegar a la orilla del río tropezó con una piedra y cayó torpemente al agua por suerte la cosa no fue grave y pudo levantarse sin más consecuencias que una buena mojadura o eso pensaba él hasta que advirtió con espanto que el anillo de la novia se le había caído al arroyo se quedó helado de pronto el estómago se le hizo un nudo el corazón le latía desbocado y el resto de su cuerpo temblaba sin control los nervios se habían apoderado de él al momento empezó a dar vueltas en círculos agitando sus enormes orejas con furia no sabía qué hacer así que hizo lo primero que se le ocurrió se levantó sobre las patas traseras y se dejó caer con fuerza hacia adelante golpeando repetidamente el agua de la orilla a continuación escarbó en la arena con ansiedad y cuanto más removía el fango más se enturbiaba el agua y más difícil se hacía encontrar nada en el fondo del río insistía e insistía en el error pensando ya en el gran disgusto de su prometida cuando se enterase de lo que había pasado el viejo búho que todo lo veía y todo lo sabía observaba atónito desde una rama de un árbol no pudo quedarse callado y le gritó ¡alto! ¡alto! ¡detente! ¡para! pero el elefante estaba tan estresado y concentrado en golpear y remover que no podía escuchar lo que el búho le decía este se acercó mucho más y le gritó de nuevo ¡alto! ¿qué estás haciendo? ¡para ya! esta vez el elefante se dio cuenta de que alguien le hablaba y decidió prestar atención pues el búho era sabio y siempre daba buenos consejos te aseguro que esa no es forma de solucionar el problema antes de nada cálmate un poco el elefante ni siquiera contestó estaba agotado muy triste las orejas caídas los ojos llorosos y todo el cuerpo cubierto de barro ahora que te has sosegado has recuperado la capacidad de escuchar continuó diciendo el búho los nervios no te dejan pensar con claridad escarbando de esa manera levantas tierra y enturbias el agua no lograrás nada con esa actitud solo quédate quieto un momento y observa el elefante pudo ver como la tierra se iba depositando poco a poco en el fondo el agua se aclaró y entonces algo comenzó a brillar en el lecho del río era el anillo de boda se puso muy contento lo recogió con mucho cuidado le agradeció al búho mil veces su ayuda se quitó el barro de encima y se fue a su casa para celebrar la boda al día siguiente sin más sobresaltos a la hora de afrontar un problema o una decisión importante la ansiedad y los nervios te pueden llevar al caos la mente se nubla y somos incapaces de pensar con claridad jamás desesperes la paciencia y la serenidad serán tus aliadas párate escucha observa y encontrarás una solución colorín colorado este cuento se ha acabado los pavos reales y pomposo el cuervo en un claro del bosque pasaban la tarde un grupo de formidables pavos reales alimentándose de vallas y pequeños frutos y acicalando su plumaje con esmero ya que se aproximaba el periodo de cortejo un cuervo grande fascinado por el espectáculo los observaba oculto en la espesura vaya qué maravilla pensó en voz alta qué plumas tan bellas qué elegantes movimientos así estuvo un buen rato hasta que se ocultó el sol y los pavos reales se marcharon a pasar la noche al enorme árbol en donde siempre se recogían para dormir pomposo el cuervo grande regresó también con los suyos que ya lo habían echado en falta y empezaban a preocuparse por él pero apenas pudo conciliar el sueño ahora que había conocido a los pavos no se sentía del todo a gusto con los de su especie y comenzó a reflexionar sobre las diferencias entre cuervos grandes y pavos reales y en cómo él se identificaba más con estos últimos estudiados con detenimiento sus parientes no tenían ni de lejos el porte la delicadeza y el glamour de sus admirados pavos reales muy al contrario los cuervos grandes tenían plumas cortas y negras daban saltitos sin ningún refinamiento y hasta sus graznidos últimamente le parecían molestos y vulgares todos los días visitaba el claro al que acudían los pavos y pasaba cada vez más tiempo contemplándolos este es mi ambiente se dijo y una idea fue cuajando en su interior tenía que convertirse en uno de ellos así que recogió algunas plumas de las que los pavos dejaban cada tarde por el suelo y las colocó entre las suyas como mejor pudo intentando burdamente parecerse a uno de sus venerados vecinos miró su imagen en una charca iluminada por la luna hizo unos últimos ajustes a sus postizos y consideró que estaba ante el reflejo de un finísimo y genuino pavo cristatus al día siguiente se presentó con su nuevo aspecto en el claro del bosque y saludó al grupo como si se conociesen de toda la vida hola ¿cómo va todo? y se puso a picotear vallas y a mover las plumas tratando sin mucho éxito de emular a los pavos reales estos disimulando la risa y sintiendo lástima al mismo tiempo por el cuervo que estaba haciendo el ridículo en grado sumo decidieron responder al saludo y esperar la evolución de los acontecimientos estuvo tres días y tres noches con su nueva familia era la comidilla de todos los animales que extendieron las burlas y los comentarios más allá de los lindes del bosque la mañana del cuarto día ya estaba muy contrariado las costumbres de los pavos eran tediosas permanecían casi todo el tiempo en el suelo comiendo unas vallas de gusto repugnante emitiendo sonidos muy desagradables y realizando extraños movimientos sin sentido con lo que le gustaba a él volar y hacer piruetas además su dieta solía ser mucho más rica y variada que la de aquellos osos y sus plumas no precisaban de tantos cuidados ni tanta parafernalia añoraba a los grandidos de los otros cuervos que ahora recordaba como expresión máxima de armonía y buen gusto así que se despojó de su disfraz y regresó a casa pero los cuervos grandes estaban enterados de sus ridículas andanzas y muy ofendidos por su actitud de desprecio hacia ellos todos le dieron la espalda y avergonzado y triste a pomposo no le quedó más remedio que buscar otro sitio donde vivir lejos de los suyos antes de alejarse el viejo búho que todo lo veía y todo lo sabía le dijo desde las sombras pronto se les pasará y te perdonarán porque te quieren y te aceptan como eres todos tenemos defectos y cosas buenas no pretendas ser otro o volverás a hacer el ridículo y nunca nunca te compares con nadie porque recibirás una visión deformada de ti mismo hay una gran cantidad de formas de vivir sentir pensar lo que tú vales no puede ser el resultado de compararte con los demás tú posees cualidades maravillosas eres único y especial quiérete a ti y a los tuyos por lo positivo colorín colorado este cuento se ha acabado ¿Quién le pone el cascabel al gato? en cierta ocasión los ratones que habitaban en la cocina de una gran casa se reunieron de urgencia para tratar un asunto de la máxima importancia la cuestión era que la dueña de la propiedad se había hecho días atrás con los servicios de un magnífico gato ágil intuitivo y listo como pocos desde que el felino llegó a la casa no había quien asomara un bigote fuera de la ratonera y aventurarse en busca de alimentos o simplemente salir a estirar un poco las patas suponía con toda probabilidad caer en las garras del astuto vigilante cuando todos hubieron llegado la asamblea comenzó el ratón de más edad fue el primero en hablar compañeros la situación es muy preocupante no podemos seguir así aquí y ahora entre todos debemos encontrar una solución enseguida se oyeron opiniones e ideas para todos los gustos discutieron sobre ellas largamente pero no se ponían de acuerdo los ánimos empezaron a decaer y poco a poco se fueron quedando en silencio atémosle un cascabel al gato dijo de pronto un joven ratón de morro afilado claro de ese modo sabremos en cada momento dónde está y podremos escapar a tiempo se oyó decir a otro desde el fondo a todos les pareció una idea perfecta y al momento lo estaban celebrando como una gran victoria con aplausos gritos y bailes la fiesta no cesaba pero la voz del ratón jefe lo interrumpió todo un momento un momento un momento silencio creo que se nos ha olvidado un pequeño detalle decidme quién será el que le ponga el cascabel al gato nadie contestó todos comenzaron a sentir miedo la mayoría bajó la cabeza un pequeño grupo se escabulló disimuladamente por una grieta de la pared tres se pusieron enfermos en ese mismo instante y a uno de los que más celebraba todavía lo están buscando finalmente todos regresaron a sus ratoneras apesadumbrados o contado de otro modo juntaronse los ratones para librarse del gato y después de un largo rato de disputas y opiniones dijeron que acertarían en ponerle un cascabel que andando el gato con él guardarse mejor podían salió un ratón barbicano colilargo o ziquirromo y encrespando el grueso lomo dijo al senado romano después de hablar culto un rato quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato es genial tener buenas ideas pero no siempre va a ser sencillo realizarlas cuando la tarea es delicada o peligrosa es casi imposible encontrar voluntarios es más fácil proponer las cosas que asumir la responsabilidad y los riesgos de llevarlas a cabo colorín colorado este cuento se ha acabado la fábula del tonto en un pequeño pueblo de clima extremadamente caluroso y seco sus habitantes no tenían mucho en qué ocupar el tiempo por lo que pasaban los días dormitando bajo alguna buena sombra o charlando y bebiendo en la única cantina que había en la aldea una tarde un grupo de personas se divertían a costa de un pobre infeliz de poca inteligencia que vivía de hacer pequeños recados y de las limosnas que podía conseguir diariamente algunos hombres llamaban al tonto al bar donde se reunían y le ofrecían escoger entre dos monedas una de tamaño grande de 40 reales y otra de menor tamaño pero de 200 reales él siempre cogía la más grande y menos valiosa lo cual provocaba de inmediato un estallido de risas y comentarios burlones entre todos los que allí estaban ese día un viajante que hacía un descanso en su trayecto observaba al grupo reírse con el ingenuo personaje en cuanto tuvo ocasión le llamó a parte y le preguntó cómo era que todavía no se había percatado de que la moneda de mayor tamaño valía menos y que por eso todos los presentes se mofaban de él entre chillidos y grandes carcajadas el hombre sin apenas levantar la mirada de su moneda recién conseguida le respondió con naturalidad lo sé no soy tan tonto vale cinco veces menos pero el día que escoja la otra el jueguecito se termina y no voy a ganar más mis 40 reales el viajante que sólo había parado para tomar un refresco y buscar un poco de conversación se llevó de aquel lugar algo mucho más importante aprendió que quien parece tonto a veces es el más listo que la ambición sin límite puede acabar con tu fuente de ingresos pero sobre todo aprendió que no importa lo que piensen los demás de nosotros sino lo que cada uno piensa de sí mismo y que el hombre verdaderamente inteligente es el que aparenta ser tonto delante de un tonto que aparenta ser listo colorín colorado este cuento se ha acabado la historia del lápiz Pedro miraba a su abuelo mientras éste parecía anotar algo en un pequeño cuaderno inclinado sobre su escritorio en un momento dado le preguntó ¿estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos? ¿es quizá un relato sobre mí? el abuelo dejó su tarea por un momento se giró sonriente y dijo al chico estoy escribiendo algo sobre ti es cierto sin embargo más importante que las palabras que escribo es el lápiz que estoy usando sabes me gustaría que tú fueses como él cuando crezcas el niño miró el lápiz intrigado y no vio nada de especial pero si es igual a todos los lápices que he visto en mi vida bueno todo depende del modo en que mires las cosas hay en él cinco cualidades que si consigues mantenerlas harán de ti una persona equilibrada y en paz contigo mismo primera cualidad puedes conseguir grandes cosas pero no olvides nunca que es tu espíritu el que guiará tus pasos tal como tú guías los trazos de tu lapicero si tienes un espíritu firme y generoso firmes y generosos serán tus actos segunda de vez en cuando necesito dejar de escribir y usar el sacapuntas eso hace que el lápiz sufra un poco pero al final estará más afilado en la vida debes ser capaz de soportar en ocasiones algunas penas y dolores porque te harán mejor persona tercera el lápiz siempre permite que usemos un borrador para suprimir aquello que no está bien entiende que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente negativo sino una acción importante para mantenernos en el buen camino cuarta lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma exterior sino el grafito que hay dentro por tanto cuida especialmente lo que sucede en tu interior ahí está tu esencia tus valores y tus capacidades finalmente la quinta cualidad del lápiz siempre deja una marca pues has de saber que del mismo modo todo lo que hagas en la vida dejará alguna huella en alguien intenta ser consciente de tus actos y de las consecuencias que tienen sobre los demás colorín colorado este cuento se ha acabado Samara y el Ruiseñor la jaula de plata en un lejano país de oriente en un palacio de cristal recubierto de piedras preciosas y adornado por majestuosos jardines cientos de manantiales lagos y fuentes artísticamente esculpidas vivía Samara hija de un rico comerciante de sedas hermosa y solitaria había crecido rodeada de lujo y consentida de todos los caprichos tal vez por eso era que ahora no mostraba ilusión por nada y nadie conseguía hacerla feliz acostumbrada a que la agasajasen con caros extravagantes y bellos regalos los desdeñaba sin ni siquiera llegar a abrirlos pero un día mientras Samara paseaba ensimismada por los jardines de palacio escuchó el más extraordinario canto que había oído jamás un sonido mágico que llenaba de vida su corazón intrigada por esta música que pareciera ser de otro mundo la fue siguiendo hasta llegar a la sala donde eran depositados los valiosos regalos de caballeros comerciantes o lugareños que visitaban el palacio y allí descubrió su procedencia una delicadísima jaula de plata de líneas sencillas pero muy hermosa en la que habitaba una pequeña criatura el pajarillo que interpretaba esa música sublime una tarjeta acompañaba el inesperado presente este pájaro es un ruiseñor espero que te deleite con su canto la joven acogió de muy buena gana el obsequio que maravilla de la naturaleza era aquel ave fantástica era un placer observarlo y escucharlo pero con el paso del tiempo la joven descubrió algo en los ojos del pajarillo que la tenía preocupada parecían esconder una profunda tristeza Samara cuidó mucho y bien al ruiseñor y llegó a quererlo como nunca había querido a nadie ni animal ni persona él la hacía muy feliz pero no parecía sentir lo mismo en su situación aquella mirada llena de melancolía ¿qué te ocurre querido amigo? pasaron los días y el ruiseñor comenzó a ponerse enfermo no comía no conseguía cantar estaba muy abatido casi sin vida la situación empeoraba y después de consultar a médicos hechiceros curanderos y a un sinfín de variopintos personajes sin obtener un remedio para la enfermedad que padecía la joven presa de la más absoluta desesperación ofreció una recompensa a cualquiera que ayudase a recuperar la salud y la alegría a su estimado compañero fueron muchos los que allí se acercaron ofreciendo sus servicios y sus medicinas y potingues pero ninguno logró resultados un día se presentó un hombre mayor sucio y de aspecto descuidado que decía poseer la facultad de comunicarse con las aves y también que podría averiguar cuál era el mal que aquejaba al pajarillo escéptica pero con una débil esperanza la joven lo acompañó a la habitación en la que se encontraba el ruiseñor al acercarse el experto lo miró detenidamente y lanzó un silbido suave al que de inmediato respondió el pobre animal piando débilmente enseguida pareció que conversaban porque durante varios minutos se sucedieron los gorjeos de un lado para el otro de repente el hombre se volvió hacia la joven y le dijo el mal que aqueja al ruiseñor es grave pero tiene cura siempre que tú estés dispuesta a poner de tu parte por supuesto dime que tengo que hacer debemos actuar cuanto antes le apremió escúchame atentamente dijo el hombre tu fiel compañero te quiere tanto como tú lo quieres a él durante este tiempo en el que habéis convivido lo has cuidado y mimado y está muy agradecido me ha contado cómo lo cautivaron cuando era joven todo lo que ha sufrido desde entonces y cuánto te agradece el cariño recibido pero echa de menos su hogar y esto ha hecho mella en su pequeño pero gran corazón está aquejado de nostalgia añora a su familia a sus amigos su antigua vida su libertad no obstante es tal la nobleza de esta criatura que no te pide que lo liberes sino que le permitas aunque solo sea una vez volar hasta la que fue su casa para reencontrarse con su familia a cambio él promete por el afecto que te tiene regresar y seguir a tu lado para siempre así que su curación está en tus manos ¿estás dispuesta a dejar volar a tu ruiseñor? se hizo el silencio el hombre conocedor de la fama de egoísta e insensible de la hija del comerciante dudó de su compasión pero cuando la miró a los ojos y vio las enormes lágrimas que corrían por sus mejillas pensó que tal vez había esperanza por supuesto que abriré la puerta de la prisión en la que jamás debiste entrar dijo mirando al ruiseñor que ciega he estado solo pensaba en mí y lo único que verdaderamente quiero ahora es tu felicidad amigo mío abrió la puerta de la jaula y le dijo vuela eres libre libre en todos los sentidos incluso para no regresar jamás si es lo que deseas me has enseñado lo más hermoso que para amar de verdad hay que amar de forma desinteresada te quiero ruiseñor hasta siempre el pajarillo le dedicó una última melodía y se alejó volando cuenta un anciano muy anciano que conoce la historia que el ruiseñor volvió al año siguiente un día apareció en la ventana del dormitorio de Samara y la despertó con su canto la alegría fue inmensa por ambas partes el ruiseñor nunca volvió a vivir enjaulado y cada año regresaba a visitarla y pasaban tiempo juntos aunque vivía con su familia a veces sentía unas ganas tremendas de salir a recorrer el mundo pero finalmente no se alejaba mucho los extrañaba demasiado Samara y el ruiseñor fueron grandes amigos para siempre vivieron muchos años y disfrutaron de la vida respetándose y sin limitar la libertad del otro colorín colorado este cuento se ha acabado la grave enfermedad la niña que no podía decir por favor ni gracias hubo una vez una chiquilla que no podía decir por favor ni tampoco gracias estas dos palabritas tan agradables no querían sencillamente salirle de la boca sus padres se enfadaban mucho por ello y el abuelo aún más pero la abuela contemplaba a la muchachita y sentía dolor está enferma dijo al fin llamada a la doctora vino la doctora y examinó con cuidado la chiquilla no tiene absolutamente nada en el cuello ni en la lengua dijo la sabia mujer y se marchó de nuevo así pues tiene algo en el corazón afirmó la abuela nadie sabía qué hacer nadie podía ayudar y sin embargo era una grave enfermedad y un verdadero dolor si venía alguna tía de visita y traía consigo cosas buenas corría la muchacha a esconderse detrás de la casa no quería recibir regalos pues no podía decir gracias como manda la buena educación una vez estaba toda la familia en el campo en casa de unos primos y primas en la fiesta sirvieron mosto dulce y pan moreno recién amasado y con ello también nueces tiernas ¡ah! qué bueno era aquello y todos se alegraron pero a la muchacha se le ocurrió que tendría que decir por favor y gracias y dejó todas aquellas apetitosas cosas y dijo que no le apetecían prefería ir a ver los conejitos pero cuando estuvo con los conejitos empezaron a correr libremente las lágrimas por sus mejillas sentía algo como un peso que le oprimía el corazón ¡ay! era tan triste no poder decir por favor y gracias y el mosto dulce era precisamente para ella lo mejor del mundo detrás de la casa de los campesinos se extendía un amplio bosque hacia allí corrió la muchacha para ocultar su dolor entonces vio junto al camino una gran mata de zarzas llena a más no poder de moras maduras ¡oh! ¡cuántas! exclamó la muchacha voy a cogerlas pero al ir a hacerlo ¿qué sucedió? la mata retiró sus ramas y un ratoncito dijo desde dentro ¡di enseguida por favor! y entonces podrás cogerlas todas la chiquilla puso cara de disgusto se volvió y siguió corriendo pues por favor era justamente una de las palabras que no podía decir al poco llegó junto a un avellano los frutos de color pardo dorado eran tentadores ¡ah! como recordaban a la navidad la chiquilla corrió hacia allí pero al acercarse las ramas del avellano se levantaron con todos sus frutos hacia lo alto y una ardilla gritó desde el árbol ¡tú! como no puedes decir gracias tampoco debes coger avellanas echó a correr de nuevo disgustada y de tanto correr sintió sed por eso se alegró cuando oyó entre la maleza un suave rumor que procedía de un manantial pero apenas se hubo inclinado para coger agua con la mano se retiró de pronto el manantial y desapareció en la roca aterrada levantó la mirada y vio junto así un cervatillo el pobre animal llevaba la lengua de fuera era evidente que venía atormentado por la sed pero el manantial había desaparecido y no parecía que quisiera volver a salir de nuevo algo se removió en el corazón de la chiquilla acarició al animal y dijo yo tengo la culpa de que tú tengas que pasar sed pobre cervatillo la muchacha sollozaba más y más desconsoladamente entonces comenzó a decir de manera inesperada por favor querido manantial regálanos de nuevo tu agua en la roca se oyó inmediatamente un alegre cantar a continuación brotó el agua y claro como la plata fluyó de nuevo el manantial la chiquilla y el cervatillo bebieron y cuando ella tuvo bastante dijo con voz fuerte y clara gracias entonces se dio cuenta de que había caído algo al suelo a su lado era una piedra que le había caído a la muchacha del corazón la chiquilla se sentía muy ligera libre del peso que antes le oprimía en lugar del cervatillo había ahora una hermosa hada a su lado esta dijo ahora ya estás curada gracias repitió la chiquilla y se quedó contemplándola llena de inmensa felicidad luego echó a correr loca de alegría y salió del bosque de repente sintió deseos de ver a sus primos y a sus primas y fue a buscarlos a la pradera donde estaban jugando cuando vieron de lejos a la fugitiva gritaron todos irónicamente ¿quieres ahora mosto dulce y pan moreno y nueces? sí por favor dijo la chiquilla entonces corrieron hacia la casa y le trajeron de todo ella cada vez más contenta decía gracias gracias muchas gracias y reía sin cesar y sentía ligero su corazón naturalmente había desaparecido la piedra que le oprimía y no le dejaba decir ni por favor ni gracias podéis imaginaros cómo se alegraron los padres de que su hijita estuviera ahora curada de su grave enfermedad pero aún más felices estaban el abuelo y la abuela y la más contenta de todos era la propia chiquilla colorín colorado este cuento se ha acabado la isla de los sentimientos el amor y el tiempo había una vez una isla en la que vivían todos los sentimientos y valores de las personas la alegría la tristeza la sabiduría un día se anunció que la isla se hundía entonces prepararon sus barcos y partieron únicamente el amor se quedó esperando solo hasta el último momento al cabo de un tiempo el amor decidió pedir ayuda para salir de la isla y salvarse la riqueza pasó cerca del amor en una barca muy lujosa y llena de tesoros el amor le dijo riqueza me puedes llevar contigo no puedo respondió la riqueza porque tengo mucho oro y plata dentro de mi barca y no hay lugar para ti entonces el amor le pidió al orgullo que pasaba por allí orgullo te ruego que me lleves contigo a tierra firme no puedo contestó el orgullo aquí todo es perfecto podrías arruinar mi barca pasó también cerca la tristeza y el amor le dijo tristeza déjame ir contigo oh amor respondió la tristeza estoy tan triste que necesito estar sola pasó también la alegría pero estaba tan alegre y con sus carcajadas hacía tanto ruido que no se enteró de la llamada del amor de pronto una voz cascada dijo ven amor te llevo conmigo a la orilla a tierra firme era un viejecito el que le había llamado el amor se puso tan contento que se le olvidó preguntarle al anciano cómo se llamaba cuando llegó a tierra firme el anciano se marchó el amor se dio cuenta de cuánto le debía al anciano y quería agradecérselo pero no sabía quién era el que le había llevado consigo la sabiduría en ese momento se acercaba al amor entonces el amor aprovechó la ocasión y le preguntó sabiduría ¿puedes decirme quién me ayudó? ha sido el tiempo respondió la sabiduría ¿el tiempo? se preguntaba el amor ¿por qué será que el tiempo me ha ayudado? la sabiduría con todo su conocimiento y experiencia le contestó ha sido el tiempo porque sólo el tiempo es capaz de comprender cuán importante es el amor en la vida colorín colorado este cuento se ha acabado la luciérnaga y la serpiente se cuenta que en el atardecer de un caluroso día de verano volaba una luciérnaga feliz y distraída moviéndose con gracia arriba y abajo mientras se dirigía a su casa pero una serpiente que estaba hambrienta y aburrida la vio pasar y sin pensárselo dos veces empezó a perseguirla cuando creyó que ya la tenía a su alcance le lanzó un bocado al tiempo que estiraba todo su cuerpo y daba un gran salto por muy poco la luciérnaga consiguió esquivarla ágilmente y aunque se llevó un susto impresionante se concentró y escapó con rapidez aún con el miedo en el cuerpo pero la feroz depredadora no pensaba desistir en su intento de comérsela y siguió persiguiéndola con tozudez la luciérnaga pudo huir durante el primer día pero la serpiente no desistía dos días y nada al tercer día ya sin fuerzas la luciérnaga detuvo el vuelo y fue a posarse sobre un arbusto oculta entre unas pocas hojas le dijo a la serpiente perdona que te moleste ¿puedo hacerte tres preguntas? no es mi costumbre responder preguntas de nadie pero como te voy a comer pronto puedes preguntar respondió la serpiente entonces dime ¿tú te alimentas con luciérnagas? no, no que va contestó la serpiente ¿yo te hice algún mal? pues no ninguno volvió a responder el reptil entonces ¿por qué quieres acabar conmigo? la serpiente que no encontraba una respuesta lógica enrojeció de repente y le dijo porque no soporto verte brillar le espetó la serpiente con rabia al tiempo que se estiraba y lanzaba un último y enfurecido ataque la luciérnaga aprovechó ese intento descontrolado para salir del arbusto con gran destreza y perderse rápidamente en el bosque alguna vez te habrás preguntado por qué te han atacado si tú no has hecho nada malo ni contra nadie esto es sencillamente porque algunos no soportan verte brillar si esto te sucede debes pasar totalmente de las serpientes y seguir con decisión tu camino intenta rodearte siempre de la luz de otras luciérnagas y comparte con ellas tu propia luz y aunque otras brillen más nunca te comportes como la serpiente cuando alguien envidie tus logros o tu suerte puede que te duela un poco pero cuando eso pase continúa siendo tú mismo no dejes que te hagan daño sigue brillando y ten por seguro que siempre habrá quien te apoye y sepa valorar la luz que hay en tu interior colorín colorado este cuento se ha acabado la corneja y la jarra qué calor hizo aquel año la primavera había pasado casi sin lluvias y ahora en pleno verano todo estaba seco y polvoriento en el bosque algunos animales permanecían en sus madrigueras buscando el frescor de la tierra otros se escondían del sol entre las hojas de los arbustos más frondosos una corneja que no quiso ir con su familia en busca de zonas más húmedas se encontraba ahora sola sedienta y muy preocupada en la rama de una encina que soportaba la sequía con resignación he cometido un error pensó no acompañé a los míos cuando aún tenía fuerzas y ahora con lo débil que estoy no puedo más esto es el fin a punto estaba de desfallecer cuando de pronto le vino a la cabeza algo que su madre le decía a menudo no pierdas en lamentaciones el tiempo de buscar soluciones ese recuerdo de su madre y de las cosas que le había enseñado fue lo que le infundió el ánimo y la confianza para poder salir de aquella difícil situación se armó de valor tomó aire mientras se concentraba y se echó a volar en misión de reconocimiento en cuanto alcanzó bastante altura pudo ver como algunos animales afectados por la sed empezaban a comportarse de un modo extraño un pato pequeño parado en un prado picaba pausado la punta de un palo y un raro ratón de rabo alargado rascaba nervioso la rama de un árbol pero de agua ni rastro continuó volando un poco más pero no vio ni río ni lago ni charca ni charco ni agua alguna en la laguna ni en una alberca que estaba cerca de pronto cuando ya empezaba a flaquear avistó al pie de un árbol un cántaro que alguien había dejado de pie entre unas piedras descendió de inmediato en una arriesgada maniobra y al instante se había posado al lado de la jarra dio dos saltitos para acercarse más y un tercero para subirse al borde del recipiente mientras murmuraba que tenga agua que tenga agua asomó la cabeza al interior y ¡sorpresa! tenía agua casi hasta la mitad le temblaban las patas de la emoción bueno le temblaba todo el cuerpo cerrando los ojos se inclinó de nuevo para beber pero el cuello de la jarra era estrecho su cabeza demasiado grande y su pico demasiado corto para alcanzar el agua en un arrebato de indignación y desesperanza agitó las alas con rabia y golpeó la jarra con las patas intentando tumbarla todo fue en vano estaba bien sujeta entre aquellos pedruscos y con el agua del interior pesaba más de lo que la corneja podía mover se dejó caer exhausta de espalda sobre el tronco del árbol y como sólo le quedaban fuerzas para pensar pensó y pensando y reflexionando discurriendo y razonando calculó y consideró que si tuviera energía suficiente podría coger algunas piedras pequeñas de las que por allí había e introducirlas en la jarra para que ocuparan el fondo y poco a poco el agua subiera hasta el borde mismo y así conseguiría beber y como había recuperado la serenidad y la confianza encontró valor puso empeño y lo hizo cuando logró alcanzar el agua con el pico y al fin pudo saciar la sed sintió un alivio infinito también un poco de vergüenza por haber sido tan irresponsable y con el tiempo cierto orgullo pues con un pensamiento positivo un poco de ingenio y mucho esfuerzo consiguió salvar su vida cuando todo parecía perdido colorín colorado este cuento se ha acabado seis sabios ciegos y un elefante en la india vivían seis hombres ciegos que pasaban las horas compitiendo entre ellos para ver quién era el más sabio para demostrar su sabiduría exponían sus conocimientos y ocurrencias y luego decidían entre todos quién era el más convincente un día discutiendo acerca de la forma exacta de un elefante no conseguían ponerse de acuerdo las posturas eran opuestas y como ninguno de ellos había podido tocar nunca un elefante decidieron salir al día siguiente en busca de un ejemplar y de este modo poder salir de dudas puestos en fila con las manos en los hombros de quien les precedía emprendieron la marcha por una senda que se adentraba en la selva no habían caminado mucho cuando de pronto al llegar a un claro se dieron cuenta que estaban justo al lado de un elefante los seis sabios ciegos estaban muy contentos y se felicitaban unos a otros por su suerte finalmente podrían resolver el dilema y decidir cuál era la verdadera forma del animal el primero de ellos que sin pretenderlo se dio de bruces contra el costado del animal extendió sus brazos a derecha a izquierda tratando de averiguar las dimensiones del paquidermo el elefante es como una enorme pared dijo el segundo de los ciegos avanzó con más precaución con las manos extendidas desde su posición pudo tocar un colmillo muy largo y puntiagudo la forma de un elefante es exactamente como la de una lanza dijo el tercer ciego agarró la trompa del animal y la estudió con detenimiento notando su perfil alargado y estrecho y su movimiento creedme este elefante es idéntico a una larga serpiente era el turno del cuarto sabio que se acercó por detrás y aproximó sus manos hasta alcanzar la cola del animal que se agitaba para espantar las moscas que le molestaban la agarró y la palpó de arriba abajo no tuvo dudas y sentenció está claro el elefante es como una vieja soga el quinto de los sabios se encontró con la oreja del animal y dijo todos estáis en un error el elefante es similar a un gran abanico plano el sexto sabio por su parte descubrió una de las patas del animal pudiendo apreciar su gran contorno tened por seguro que un elefante es igual que una sólida y gruesa columna todos creían saber cuál era la forma del elefante y consideraban que los demás estaban equivocados comenzaron a discutir convencidos cada uno de lo que había experimentado así pasaron largo rato y no se ponían de acuerdo muy al contrario el enfado de todos aumentaba y de las palabras estaban pasando a los gritos y las descalificaciones entonces un hombre menudo que viajaba a lomos del elefante y que había asistido atónito a toda la escena decidió para tratar de apaciguar los ánimos que era momento de intervenir disculpen señores permítanme que les diga que todos ustedes tienen razón pero ninguno conoce toda la verdad en este asunto los seis sabios sorprendidos por la interrupción escucharon un poco avergonzados las palabras de aquel desconocido si en lugar de discutir se escucharan ustedes como me están escuchando a mí ahora hace rato que se habrían formado una imagen precisa del elefante créanme la cooperación es muy útil en estos casos un elefante puede ser de una forma u otra dependiendo desde qué parte se considere si juntaran cada una de sus verdades parciales se acercarían más a la realidad debemos ser tolerantes y respetuosos con la opinión de los demás todos pueden equivocarse y tener razón al mismo tiempo porque cada uno tiene una perspectiva limitada de la verdad objetiva nadie es poseedor de la verdad absoluta y se necesita humildad para reconocerlo a veces se discute en la total ignorancia de lo que el otro quiere decir si estamos dispuestos a escuchar y a trabajar en equipo lograremos mejores resultados colorín colorado este cuento se ha acabado la pulga y el buey plácido una pulga pequeñita pero muy inquieta y parlanchina vivía ociosamente en los establos de una granja a diferencia de los otros animales ella no hacía nada de provecho y no tenía mayor ambición que pasar el día con el mínimo esfuerzo y lo más divertido posible y como de acá para allá andaba y a todos daba parloteo no perdía noticia rumor chisme ni cotilleo se sentía superior por su forma de vivir cuando veía a los demás trabajando se burlaba y les obligaba a escuchar su monserga y no dudaba en inventar exagerar o menospreciar a alguno para darse importancia sobre todo si ese alguno no estaba presente le gustaba meter las narices en todas partes y había causado ya más de un conflicto con su falta de discreción si subía a lomos de una vaca muy buena señora vaca ¿cómo va todo? se rumorea que el humano va a vender algunos animales ¿no le han comentado nada? vaya eso no es buena señal si visitaba el gallinero qué pena os han metido en un sitio feísimo cuánto polvo y que mal huele el perro guardián ese sí que vive bien entra y sale cuando quiere dos comidas diarias caseta propia de allí iba a chinchar un poco al perro psps le susurraba desde el interior mismo de su oreja peluda yo no digo nada pero me han informado de que algunas gallinas están descontentas podría haber una sublevación ¿vas a quedarte ahí de patas cruzadas o vas a hacer algo? claro que si tienes miedo por cierto ¿qué me cuentas de la casa? mucha gente entrando y saliendo ¿no? ¿tú sabes algo? todos en la granja consideraban que su conversación era superficial y ella una presumida así que nunca le contestaban se limitaban a quitársela de encima con una enérgica sacudida de orejas pata cola o plumas si fuera el caso una tarde en la que el buey plácido regresaba al establo tras haber estado arando los campos notó un picorcillo en el pescuezo ¡Hola buey! me ha parecido que tenías ganas de conversación oye qué lástima que tengas que trabajar tanto y no puedas venir a jugar conmigo yo me divierto muchísimo hago siempre lo que quiero ¿sabes? tengo todo todo a mi alcance y tú pobrecito mírate ¿qué tienes tú? sometido explotado feo y despeinado plácido que no perdió en ningún momento la compostura a pesar de toda la charlatanería que estaba soportando decidió que era hora ya de explicarle algo a aquella pulga impertinente pues te diré lo que tengo yo para que no te preocupes tanto dijo tengo la satisfacción de mirar atrás y ver que he realizado una buena labor que será beneficiosa para muchos y que he logrado con mi esfuerzo y mi saber hacer eso ya es importante para mí pero además a cambio de mi trabajo recibo alimentos cuidados y respeto dime ¿haces tú algo de lo que te sientas orgullosa? bueno yo balbuceo la pulga algo con lo que te ganes el respeto de tus vecinos respeto pues lo cierto es que espera interrumpió el buey ya que hablamos de esto tengo el cariño de mis vecinos mantengo buena relación con todos los animales disfruto de su compañía y ellos parecen disfrutar también de la mía ¿te pasa a ti lo mismo? claro puedes verme con cualquiera dijo con fingida seguridad pero ¿alguien te habla? ¿alguien busca tu compañía? pues a medida que la pulga iba captando la idea de lo que el buey trataba de explicar iba palideciendo enrojecía un poco y volvía a palidecer fue un momento extraño pero por primera vez ella la pulga más locuaz de los alrededores se quedó sin palabras permaneció un instante pensativa y cabizbaja y sintió vergüenza de su conducta no había sido ni honesta ni respetuosa con los demás y por su actitud se había perdido muchas cosas buenas que ellos disfrutaban y compartían Plácido al notar el abatimiento de la pulga no quiso hacer leña del árbol caído y ser demasiado duro así que intentó dejarle un mensaje positivo pues él creía que todo el mundo merece al menos una segunda oportunidad te diré algo más amiga mía algunas veces envidio tu libertad ¿lo lo dices en serio? por supuesto la de cosas que podría hacer yo con todo ese tiempo del que dispones ¿a cuántos podría echar una mano? eres una privilegiada solo debes reorganizarte y establecer tus prioridades esfuérzate en algo bueno y obtendrás tu recompensa sé prudente respeta a los demás y recuerda que el ocio en exceso te llevará finalmente al aburrimiento colorín colorado este cuento se ha acabado el optimista y el pesimista érase una vez dos niños uno optimista y otro pesimista en casa cada uno disponía de su propio cuarto de recreo el pesimista lo tenía todo lleno de juguetes que le habían llevado sus familiares y amigos con motivo de su cumpleaños o como regalos de navidad ahora bien el niño siempre lo recibía con lágrimas pues nunca le regalaban lo que él más quería un tambor tal era su obsesión por conseguir un tambor que era incapaz de contentarse con otros juguetes por muy bonitos y divertidos que fuesen esa era la razón por la cual todos los regalos estaban como de costumbre tirados por el suelo completamente abandonados por su dueño el pequeño optimista no era tan afortunado lo único que tenía en su cuarto era un triste montoncito de estiércol de granja y un palo un día de lluvia después de la merienda los padres se asomaron a las habitaciones de sus hijos para ver si estaban pasando una buena tarde como de costumbre el pequeño pesimista estaba lloriqueando porque no lograba encontrar un tambor entre su enorme montaña de juguetes en el cuarto del pequeño optimista el panorama era bien distinto al asomarse vieron a un niño risueño y feliz escarbando animadamente entre el estiércol con el palo mientras removía la pestilente masa oyeron que decía en voz baja con ojos llenos de emoción que bien si tenemos estiércol en la granja es porque hay un caballito cerca y es que la felicidad no está en las cosas que posees ni en grandes aventuras que puedas llegar a vivir ni siquiera en una gran cantidad de personas que pudieran apoyar tu causa ser feliz depende de ti mismo de tu actitud de tu capacidad para adaptarte y para comprender el mundo que te rodea no dudes que en cada instante de tu vida tendrás seguro una oportunidad de vivir algo maravilloso colorín colorado este cuento se ha acabado el zorro y la cigüeña doña cigüeña y don zorro solían verse de vez en cuando les gustaba hablar un rato y compartir historias pero al zorro doña cigüeña le parecía demasiado presumida y un día pensó en gastarle una broma así avisó de que iría a visitarla a su casa y después de charlar un rato le dijo es estupendo poder hablar contigo cigüeña estoy pensando que sería fantástico que vinieras mañana a comer a mi casa ah pues yo encantada contestó la cigüeña y así quedaron en que doña cigüeña visitaría a don zorro al día siguiente doña cigüeña estaba muy contenta y acudió a comer con sus mejores galas a casa de don zorro allí estaba él esperando con la mesa puesta y una suculenta sopa servida en dos platos grandes el zorro disfrutó de la comida lamiendo la sopa con la lengua la pobre cigüeña sin embargo con su pico largo y estrecho no era capaz de pillar nada de sopa y no pudo probar bocado pero como era muy educada no dijo nada y al final de la comida le dio las gracias a don zorro y le dijo que todo estaba delicioso don zorro reía para sus adentros muy contento de que le hubiera salido bien la broma y doña cigüeña antes de irse invitó a don zorro a comer al día siguiente en su casa como muestra de agradecimiento al día siguiente don zorro fue a casa de doña cigüeña el olor que salía de la cocina era realmente delicioso pero al sentarse a la mesa don zorro vio que la comida estaba depositada en lo más hondo de una botella alargada doña cigüeña no tenía ningún problema con su pico largo conseguía atrapar el más pequeño de los pedacitos de comida mientras que don zorro por más que lo intentaba no conseguía comer nada estiraba y estiraba la lengua pero sólo lograba lamer el cristal trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran es importante usar la empatía en nuestras relaciones con los otros a veces hacemos bromas demasiado pesadas imagina por un momento que estás en el lugar de esa persona y piensa si a ti te gustaría recibir la misma broma si alguien que conocemos ha sido amable y cordial con nosotros debemos ser agradecidos y evitar burlas o comportamientos que puedan hacer que sufra o se sienta incómodo colorín colorado este cuento se ha acabado lo que nos va a dar porque no como a la izquierda